No sé si van a acabar felices o hasta los mismísimos cojones de nosotros. Nuestro querido Sensei. Hay que hacer encuesta. Tendríamos que hacer encuesta. Sigue por favor, para por favor. Dejadlo ya. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Bueno, Ander, muchísimas gracias otra vez por estar aquí contigo, con todos los nakamas. Y nada, pues preparados para darle... Aunque hoy me sabe amargo porque está jugando mi Barcelona y se juega el pase. Pero hay que darle caña a One Piece, como siempre. Hay que darle a los nakamas lo que nos piden. Efectivamente. Y bueno, hoy cerramos una mini saga, ¿no? Hoy cerramos una saga. Por eso, Lona, gracias por la suscripción. Ya sabéis que tengo las notificaciones desactivadas en estos directos para no ir interrumpiendo, que no se vaya oyendo y demás. Aún así, ya sabéis que siempre en el Kokoro. Y muy agradecido con todas las suscripciones, bits y todo lo que hagáis, nakamasuelis. Entonces, lo que decía, hoy tenemos un directo que cierra una saga de varias que tenemos. Sí, la verdad es que sí, hoy cerramos los leitmotifs de la obra. Ya sabemos que... Bueno, vamos, volvemos a explicarlo porque creemos que se tiene que volver a decir. Son los motivos por los cuales la obra avanza y que además se repiten a lo largo de la obra. O sea, que yo creo que es súper interesante. Seguimos aquí, ¿verdad? Vale, perfecto. Es que me había desaparecido Discord, perdóname. Y vamos, pues con estos leitmotifs. Hoy alcanzamos el tercer vídeo. Lo habíamos dividido en tres partes porque la verdad nos parecía... Lo que sí. A ver, habla. Creo que estás un poco a destiempo. Hablo, hablo. ¿Estoy a destiempo? No, está bien. ¿Está bien? Ha habido algo. Que lo diga. Si no, el chat, que nos lo diga, porfa. Como siempre, el chat. Sí. Winnie lo ha dicho, pero creo que lo ha dicho cuando estaba lagueado. Es que ha habido un momentillo ahí que... Sí, no, no, no. Claro, claro, claro. Es por lo que te estaba diciendo. No sé qué le estaba pasando a esto. Se me había vuelto loco. No sé, hoy... Fijaos que estábamos en llamada. Le he dicho, bueno, empezamos a las 8, ¿no? Y no, no, no. Empezamos en 10 minutos. Y yo, no me joda. Le llamo hace 10 minutos y me dice, bueno, en una horita empezamos, tal. Todavía queda una hora. Y yo, como que una hora, campeón. Y no, 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 no. Quedan 10 minutos. Y yo, hostia. Pues nada, nos tenemos que poner a tope. Pues sí, cerramos la primera saga. Tenemos unas cuantas sadas. Por lo menos tenemos dos. Luego ya... Bueno, tenemos muchas cosas. Sí, sí, ahí. Os lo vais a gozar. Yo ya os lo digo que otra cosa no, pero la perspectiva que le vamos a estar dando todo el rato a estos directos va a ser distinta. Y nada, una cosita que quería decir era agradecer a mis compañeros de Lía Rosa Chacel con Menor Viejo en Madrid por haberme dejado escaparme antes de las juntas y venir aquí a hacer el directo, que la verdad es que han tenido un detallazo conmigo. Hay prioridades. Hasta los profesores de las juntas saben que hay prioridades. Sí, One Piece va primero. Y luego ya... No, hombre. Eso son las cosas de enseñar, ¿no? Claro que sí. Luego también me tendré que quedar algo... Haciendo algo de extra, pero bueno, todo sea por los nakamas, por One Piece y por disfrutar un montonazo de la obra. Hombre. Y bueno, pues centrarnos un poquito en el tema, los leitmotifs, como bien ha dicho nuestro querido Rodrigo. Los motivos por los que una obra nace, se desarrolla y bueno, supongo que también se cierra, digo yo. Y se cierra, sí. Cuando se solucionan, se cierra. Y bueno, hemos tocado los dos de los tres principales. Ya hemos tocado el primero de todas las promesas, el segundo las muertes. Y hoy nos toca cerrar esta saga con los sueños. Algo que, bueno, que realmente va muy helado también a las dos anteriores. O sea, en One Piece, igual en otras obras, no lo sé porque no consumo muchas obras, pero en otras obras muchas veces igual están separadas entre sí. O sea, no tienen como relación los leitmotifs, ¿no? Pero en este caso, o sea, es que una muerte tal vez implica una promesa, esa promesa implica que sea un sueño. En este caso, la división en tres era porque están las tres como si fueran parte de un mismo cuerpo. Es decir, tú tienes una pierna, tú tienes unos brazos, pero sin un cerebro que moverlos no te sirve de nada, ¿verdad? Y sin un sistema nervioso. Entonces, quizá el leitmotif salga del cerebro, pero tenga que viajar a través del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Por tanto, vimos que tanto las promesas como las muertes y los sueños eran como un triángulo, por así decirlo. Se mantenía en perfecto equilibrio. Por tanto, dentro de las promesas ya vimos que muchas podían llegar a ser un sueño. Es más, que se podía distinguir bien lo que era promesa y lo que era sueño, pero también que había promesas que luego desembocaban en el sueño, como era, por ejemplo, el querido Porro, ¿verdad? Roronoa Porro. Nuestro querido Roronoa Porro, que al final su sueño y su promesa es lo mismo, prácticamente. Y todo, de hecho, es a raíz de una muerte. O sea, por eso diría que si no muere Cuina, Zoro no tendría esa responsabilidad, no tendría esa promesa que cumplir, porque ya que no puede cumplir la Cuina, tiene que cumplirla Zoro. Y a raíz de esa promesa se hace el sueño de Zoro, que es ser el mejor pachi del mundo. Tal cual. La promesa, después la muerte, nos crea un sueño. Entonces nosotros, evidentemente, vamos a hablar mucho de sueños hoy, sobre todo vamos a centrarnos en... Claro, es que aquí tenemos un problema, ¿no? ¿Qué problema? Tenemos un problema, que es que... ¿Qué personajes tienen sueños en One Piece? Porque yo creo que se pueden diferenciar dos bloques, ¿no? La preguntita. A ver, a ver si la gente es capaz de deducir qué personajes son los que tienen sueños en One Piece. Sí, porque es muy interesante. ¿Los buenos o los malos? Puede ser que sea, yo que sé, los más no sé qué o los menos no sé cuál. ¿Qué bando o qué? Más que bando, ¿qué clase de personajes son los que tienen sueños? Sí, además este directo, chicos, lo hemos querido hacer con preguntitas para que todos pudierais participar, debido a que la semana pasada, pues ya sabéis que entre los monstruos y el capítulo, el infarto, y no queríamos spoilers, queríamos verle con esa reacción. Entonces hoy, contad, participáis todos, y así se hace muchísimo más interactivo, que es mucho más divertido. Mira, la gente está diciendo, muchas están diciendo que todos, vamos a ver que todos, ¿no? Casi todos, dicen algunos. Los di... Hombre, los di... Zoro no es un di, que sepamos. De hecho, todos los muy iguales tienen algún sueño. Sí, eso es. Menos Brook, ¿qué dices que hay ahí anda? Sí, Brook, vamos a tener mucho, mucho, mucho para debatir sobre Brook, porque en realidad sueño como tal Brook no tiene. Él tiene una promesa que ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Con Laboon, pero... Sueño como tal, no sé, no sé, yo creo... Quizá nos falte un flashback de Brook con el sueño de los piratas Rumbar, puede ser. Yo no creo que nos metan más cosas de los piratas Rumbar, ¿eh? Pero yo creo, yo creo... Yo sí que soy partidario de que es un poco sueño lo de Brook también. O sea, al igual que lo de Zoro, que se puede ver únicamente como promesa y no como sueño, lo de Brook un poco lo mismo. Se puede ver solo como promesa, pero yo también creo que sea sueño. Sí, aceptamos pulpo como animal de compañía, aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí, no. Sí, es... Podríamos ponerlo como un sueño, sí, evidentemente. Evidentemente. Así que nada, ¿qué van diciendo los Nakama? Dicen que los que tienen haki del rey. Bueno, eso no es cierto, porque Sanji, por ejemplo, tiene un sueño y no tiene haki del rey, ¿no? Ni Nami. Ni Franky. Y Robin y Chopper. Yo creo que Chopper no tiene haki de ningún tipo y tiene sueño. ¿Cuáles son, Sensei? ¿Cuáles son los personajes mayoritariamente que tienen sueños? Pues son los personajes que no están... Tabletor la acaba de clavar. Sí, sí, la ha clavado. Bueno, con matices, pero la ha clavado. Son todos los personajes que no están ligados, de alguna manera, al gobierno mundial en cuanto a ser de la marina o ser del Cypher Paul. Mayoritariamente, en un 90 y largos por ciento, los piratas. Los piratas, porque luego podemos meter, por ejemplo, a Ejército Revolucionario, ¿verdad? A Kobe, que sí que está dentro de la marina, pero lo considero un poco excepción, Kobe. Y también otro, que además es que acabamos de hablar con Sangoro, y Sangoro nos ha dicho una cosa muy interesante. Que es que Akainu también, parece que tiene un sueño, ¿no? Es un sueño lo de Akainu. Que no haya piratas en el mundo, exterminar a los piratas. Por eso, yo cuando me lo ha dicho, lo he reflexionado y he dicho. Puede verse como un sueño, ¿verdad? Porque al final es un sueño, que no haya piratas en el mundo, que en el mundo rija la justicia. Pero de ahí a que sea un sueño como el que tiene... A ver, si nos metemos, por ejemplo, con el sueño, por ejemplo, de Siki, y sacando un personaje que todavía no ha aparecido en la obra, solamente ha aparecido en los database, ¿no? Y en películas, Siki tiene el sueño de conquistar el mundo, ¿verdad? De ser el que gobierne por todos los mares. Pues Akainu tendría el sueño contrario, ¿no? De que no hubiera piratas que quisieran conquistar el mundo y que la gente pudiera... Se podría contraponer. No sé si es más un cometido de su curro, ¿no? Porque yo qué sé, el policía, pues su curro es que no haya ningún tipo de delincuencia, ¿no? Digo yo. Entonces, no sé hasta qué punto lo podríamos llegar a considerar sueño o lo podríamos dejar así como una profesionalidad, ¿no? Que él es jefe de... es almirante, es jefe de almirante de la flota. Yo creo que seguramente sea algo desarrollado a raíz de algo que le haya pasado en el pasado, seguramente. Sí, un flashback a Akainu. Llámalo sueño, llámalo objetivo, llámalo ambición, ¿sabes? O sea... Sí. No sé cómo llamarlo, pero algo le ha pasado a Akainu. Y luego... Podemos meterlo como el pulpo, animal de compañía, le metemos ahí el este. Y luego Kobe, como bien has dicho, ¿no? Que Kobe tiene un sueño de ser almirante y de algún día enfrentarse a Luffy, ojo. Pero si te fijas, ese sueño lo desarrolló antes de entrar en la marina, antes de irse con el gobierno. O sea, cuando todavía era una persona considerablemente libre, ¿no? Que yo creo que es un poco la importancia de... o sea, un poco como la moraleja, ¿no? Que las personas que tienen sueños, la mayoría, son las personas más libres en el mundo de One Piece. Un 90 y largo por ciento son los piratas. Los piratas son los seres más libres de One Piece. Eso es. Y no solamente eso. Yo, si quieres, lo llevamos a una reflexión un poco más profunda. Yo creo que es que... Oda intenta reflejar que el gobierno... vamos, llamadme lo que queráis, yo es lo que interpreto. El gobierno, de alguna manera, anula la voluntad de muchísimas personas cuando se alista ello, ¿no? Porque en la marina, por ejemplo, son cargos jerárquicos súper importantes. Miremos el Cypher Paul. El Goroshi dice algo. Miremos el último capítulo. El último capítulo le dijeron al del Cypher Paul. Tú, bueno, a ver, si no lo doy pistola, lo siento, ¿eh? Tienes que ir y matar a Luffy, pero si está pegándose con Kaido, el que vaya ahí va a morir. Y... Es que tú, eres un peón. No eres libre. Claro, y es que no eres ni relevante. Simplemente, pues, llegó ahí el CP0, cogió, reventaron a Luffy por su culpa y dijo, Kaido, así. Voy a hacer pura del CP0. Que se agarra el sombrerito ahí, el del CP0 en plan... Oye, tiene una muerte muy digna, ¿eh? Tiene una muerte muy digna. A mí me gustó mucho. A mí, la verdad, que es un personaje que, por esa muerte que ha tenido, me ha quedado bien. Me ha quedado muy bien. Y ya está, te caes fatal cuando hace lo de Luffy, pero bueno, luego a lo mejor es el... Pero en general es un poco como su rol, ¿no? Yo soy muy, por ejemplo, de que a Kainu no me cae mal. Porque al final lo que está haciendo es cumplir con su objetivo. Muy bien. A ver, a Kainu yo creo que es un poco como el Geoffrey Baratheon, ¿no? Y estos personajes... Y Draco Malfoy, ¿no? Son personajes que los escriben de tal manera que te tengan que resultar odiosos. No que te caigan mal, sino que te tengan que resultar personajes incómodos, odiosos, que además parezca que siempre van a conseguir lo que proponen y que siempre van en contra del protagonista. Como Draco Malfoy, por ejemplo, cuando está siempre intentando joder a Harry y consigue muchas veces joder a Harry. Por lo menos en los libros. Igual con Geoffrey Baratheon, cuando de repente... Bueno, si no habéis visto Juego de Tronos, yo qué queréis que os diga. O sea, salió hace mucho tiempo. La primera temporada, a un tío que Geoffrey Baratheon dice, este no muere, pa. Primera temporada, muere, pa. Y encima... Sí, sí, es brutal. Porque dices, este tío es el puto amo. Bueno, hay que recordarle que en todas las películas muere y no voy a dar más pistas. Entonces, creo firmemente que muchas veces la escritura de un personaje a lo que nos está llevando es a que resulte odioso. No es que te caiga mal. A mí a Kainu me parece un personajazo. Pero es odioso. No te caiga mal, pero es odioso. Está hecho para odiarlo. Al igual que Mihawk o Katakuri están hechos para que les comas la polla. O sea, de... Correcto. O Doflamingo está hecho para que cuando... O Doflamingo o Sanks, para que cuando aparezcan, que todo el mundo se calle y escuchen. Pero cuidado. Ha venido aquí... Sí, sí. De hecho, Sanks está hecho para pajas mentales. Tal cual, porque es lo que tú dices siempre. Es un personaje que le hemos escrito nosotros. Sí, sí. Igual que Dragon. ¿Tendrá algún sueño Sanks? ¿O el sueño de Sanks será simplemente... Cumplir la misión de Roger? Hablé de eso el viernes pasado. De hecho, cuando se unió Sangoro estuvimos hablando sobre ello. En plan... ¿Sanks puede ser el que esté moviendo los hilos para que Joy Boy vuelva? ¿Para que se cumpla lo que Roger vio en Laftailia en el siglo vacío? ¿Puede ser eso? Me dicen Dai, ¿no? Puede ser. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Te la recomiendo. La vi ayer o anteayer cuando hice directo. La vi en directo y la verdad que todo es un plan de Sanks. Todo lo que pasa en One Piece es un plan de Sanks. Desde que va Algorose y a avisar de que va con Luffy para que lo mande el CP0... Es que eso ya lo planteamos aquí. ¿Te acuerdas que lo planteamos aquí? Justo con lo de las muertes. Que dijimos Easy Sanks, en vez de ir a hablar de Kurohige... No sé si fue cuando hablamos del Reverie. ¿Te acuerdas? Sí. En la semana pasada dijimos... Es que Easy Sanks, en vez de hablar de Kurohige cuando fue a hablar al Reverie, fue a hablar de Luffy. Porque claro, todos pensamos... Ah, a hablar de Kurohige. No, a lo mejor está hablando de Luffy. A lo mejor está hablando de Luffy para ver cómo Luffy reacciona a que todo el mundo vaya contra él. Y ya ver si de verdad es él o no es él. Y si no, pues él hacer algo. Y también te digo, como la intención de Sanks sea lo que está pasando, igual la siguiente parte es que Sanks aparezca. Sí, de hecho, otra cosa que estuvimos hablando, Sankoro y yo, es eso. Bueno, joder, a lo mejor la siguiente isla es una isla nueva, que no conocemos de nada y ahí aparece Sanks. Y ahí aparece Sanks. O en el propio Wano, o sea, que todo lo que está pasando del CP0 y todo, la muerte de Luffy como que esté planeada por Sanks porque sepa lo que pasa, que es lo que está pasando ahora, y aparecer pues un poco para mantener un poco el control todavía. Sería un paralelismo muy grande con Marineford entonces, si te fijas. Claro, es que Marineford y Onigashima para mí están muy de la mano. Al igual que Impeldao y Udon, por ejemplo, no son iguales. No hay mismo objetivo, ni hay nada igual. No, pero son prisiones, veneno. Tienen el mismo leitmotiv, ¿no? De ir a la prisión, escapar, tienes que salir de ahí, sacas a todos los que están dentro. En ambos casos Luffy envenenado, en ambos casos. Eso es alcohol, sí, sí. Con lo de Magellan y luego con lo del virus momia este de Queen. Sí, sí, es muy interesante. Y eso, además que Oda, así ya como dato extra para cerrar y ya nos centramos en esto. Sí, porque hemos empezado todavía el directo, mancha. Oda dijo que si se siente identificado con algún personaje es con Sanks. ¿Por qué? ¿Porque escribe la historia? Puede ser, puede ser. Además, no sé los que hayan visto Blitz o no hayan visto Blitz. Hay un tío que es iWatch, que aparece en los capítulos ya en la última saga de Blitz, que es la de los mil años de Guerra Sangrienta. Y iWatch le dice a Ichigo que en realidad todo lo que ha hecho, él ya lo había planeado. Que ha llegado hasta ese momento porque él ha sido el que ha ido danjándole las piedrecitas para que él pasara por ellas. Entonces, tampoco me extrañaría mucho que un Sonnen tan importante como Blitz acabara siendo un poco no influencia, pero sí una estructura, acabara teniendo una estructura parecida a la que tiene One Piece en cuanto a un personaje. Porque al final hay muchos personajes que se parecen, que ya lo veremos en uno de esos directos que tenemos ahí. Sí, sí, la de la temática de El Elegido. Sí, sí. Pues nada, si quieres le dábamos ya al directo. Pero bueno, ¿por qué solo los piratas? Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La voluntad de los piratas de ser libres es lo que hacen muchísimas veces los sueños. Porque al final un sueño nadie te lo puede robar, ¿no? Es básicamente lo que le dice Kurohige a Luffy. Los sueños no te los puede quitar nadie. Claro, y todo el mundo tiene un sueño. Yo tengo un sueño, Quinto tiene un sueño, y estoy seguro de que todos y cada uno de vosotros que nos estáis viendo tenéis un sueño. Y esos sueños no te los va a robar nadie a no ser que tú quieras que te los roben, cuando rompan tu voluntad. Y una de las cosas... La vida. Que de hecho nos han presentado justo a dos personajes que no han sido capaces de romper la voluntad, como Luffy y Kit. Que además los dos haki del rey, etcétera, etcétera. Que por eso yo creo que en el chat lo decían, ¿no? Pero sí que es interesante como la marina, de alguna manera, doblega la voluntad de todos los que se meten a hacer algo como el Cypherpol, por ejemplo. Fijaos que el Cypherpol parece robots. Es que parecen putos robots. Pero si es que lo enseñan así en el propio Enies Lobby, lo explican así, que es gente lavada, máquina de matar, de que como Spandam le diga a Luffy, hazme una tortilla de patata, pues le hace una tortilla de patata. Porque está programado, literalmente, para eso. Bueno, un poco pues como en Rusia y así los espías y los... Putin, es que va. Sí, siempre acabamos con Putin. Sí, sí, es pesoso. Siempre acabamos con Putin. Bueno, pues digamos de, yo qué sé, de la CIA, de FBI. La CIA, sí. El Mossad o en China. Podríamos hablar de China, ¿no? China, ya sabéis que China es un sistema comunista que tiene una economía capitalista de mercado. Pero en China tú tienes un carnet de ciudadano que va por puntos. Y dependiendo de los puntos que tú tengas de buen ciudadano, puedes viajar. Puedes optar un trabajo o otro. Pues es una cosa. En fin, y esto pasa en la vida real, ¿eh, chavales? Y sería lo mismo, más o menos, que tenemos en One Piece, ¿no? Dependiendo de los puntos de ciudadano que tengas, pues vives en un distrito, vives en otro, no sé qué. Es una cosa que está muy bien. Muy bien reflejado todo. Pues nada, atacamos. Atacamos. El primero, bueno, que lo has añadido ahora, me imagino, ¿no? A Kainu Kobi. Ese ya lo hemos tocado o quieres tocarlo más. Yo creo que queda claro, ¿no? Yo creo que haya quedado claro. Bueno, a Kainu, lo que tú has dicho, una ambición, una voluntad, un sueño, un deber, ¿no? Un objetivo. Y que es erradicar a los piratas. Y luego tendríamos a Kobi, ¿no? Kobi ya sí que es... Por eso mismo a Kobi quizá le podemos sacar de ahí. Porque no tenía el sueño cuando ya estaba dentro de la marina. Que también sería muy interesante preguntarnos. ¿Todos los personajes antes de entrar en la marina tenían un sueño? Porque también podríamos meter a Smoker. Hombre, de hecho, es que a Kainu seguramente el sueño de a Kainu venga a raíz de eso. O sea, venga a raíz de antes de la marina. Y posiblemente todos los personajes en la marina que tengan sueños es que se incluyen en la marina porque ven que es la vía para cumplir sus sueños, ¿sabes? Al igual que por... Fuyitora. Fuyitora también. Bueno, Fuyitora no sabemos si tiene un sueño o no, ¿no? Fuyitora se alistó un poco en la marina, se supone, al ver las injusticias del mundo. Que al igual que... Que desaparezcan las injusticias del mundo. De ayudar a que desaparezcan, ¿no? Por así decirlo. Por eso, pero vemos que son al final unos sueños que se desarrollan antes de ya estar como enganchado. Estable. Mías como quien dice. Sí, que ya tienen su puesto, ya están en la marina, entonces ahí ya puede ser un medio, ¿no? Y de hecho vemos que según vayas subiendo de puestos tendrás más importancia, más rango, más poder, más lo que quieras, pero también tienes menos libertad en función de cuando vas extendiendo. Por eso mismo, por ejemplo, Garp. Sí. Ibas a decir Garp, ¿no? Sí. Ibas a decir Garp. Garp por eso no quiere ascender a Almirante, porque estaría bajo las órdenes directas de los Tenrubitos. Siendo vice Almirante, es más libre. Y puede hacer lo que quiera. De hecho sale en esa parte en la que capturan a Siki en el... Vamos, en el database, en el capítulo este de One Piece del database, que lo tienes animado también, que es cuando Siki le meten en Marineford porque va ahí a decir, ¿cómo que Roger va a morir? No puede morir en la ciudad, en el East Blue. Pues justo antes es cuando vemos a Okiji de joven y tal, que le dice, Garp, eres súper guay, quiero ser como tú. Ahí es justo cuando Garp sale a hablar con Kong, que es el almirante de flota de ese momento, ¿no? O el capitán general, el no sé qué. Generalmente de flota, sí. Sí, y Garp, que no te he dicho que te vaya. Va, pero yo sí he terminado. Y se pira, ¿no? ¿Ya ha vuelto a rechazar un ascenso? Sí, jo, Garp, qué guay eres. Es que lo dice él. No necesito un puesto más alto, yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. No necesito ser almirante. Y justo luego, además, nos enteramos de lo que muy bien has dicho tú, que es que los almirantes están bajo la orden directa de los tenrubitos. No tanto como el Cypher-Pol, que yo creo que el Cypher... La Marina yo creo que sería una anulación de la voluntad a medias, ¿no? Y el Cypher-Pol completa. Sí, eso ya es que te quitan toda voluntad, todo sueño y eres una máquina, totalmente. Y no eres. Ni eres, ni sientes, ni padeces. Es que es una cosa... Pues le damos directamente a nuestros nakamas, a los Mugis. Vamos a por ello, con nuestros queridos Mugiwaras, pues a ver, vamos a dejar a Luffy fuera. Sí, Luffy va aparte. Vamos a dejar a Luffy fuera, ¿vale? Y yo creo que empezaría con Nami, ¿no? Porque Nami, además, en el directo de hoy va a estar muy bonito, chicos, porque si habéis acudido a los dos primeros, vais a ver cómo ahora le vamos a dar sentido a todo. Como si fuera de verdad una clase, estuviéramos viendo un temario, etcétera, etcétera. Claro, que por individual se pueden ver muy bien, pero si ves los tres, si ves primero las promesas, luego las muertes y ahora los sueños, vas a ver que todo es, pues todo hilado entre sí. Sí, entonces nos acordamos de la promesa de Nami, ¿no? Las promesas de Nami, sobre todo, Belmer la insta a que dibuje. Ella le empieza a coger asco al dibujo, ¿no? Con lo de Arlo, y su sueño es dibujar un mapa del mundo con todas las islas que haya. Entonces, fijaos, como una promesa a una madre, a una madrastra en este caso, y la muerte de su madrastra hace que tenga un sueño, y que ese sueño sea de alguna manera honrar tanto la promesa que hizo en vida como la muerte de la madrastra. Es precioso. Yo creo que no hay otra palabra. No, sí, sí. Es precioso. Es precioso. Y bueno, el sueño de Nami, además, tiene mucho que ver con cumplir el sueño de Luffy. Porque yo creo que también podemos relacionar todos los sueños de los Mojigwaras con cumplir el sueño de Luffy. Por eso Luffy yo creo que... Todos y cada uno están enlazados con el de Luffy. Aparte del sueño principal de todos los Mojigwaras también, de hacer a Luffy el rey de los piratas. Eso es. Es un sueño en común, que lo tienen todos. Claro, y es que no me cansaré de decirlo, es que eso ya lo dice Zoron a la basta. Cuando Chopper dice, es que no sé muy bien qué rol hago, porque parece que todos vamos por libre. Y dice, sí, no, cada uno tiene su sueño, eso Luffy lo sabe, pero creo que últimamente ha nacido un propósito común. Que es ayudar a Luffy a que consiga su sueño. No sabía que decía eso, pero... Sí, en la basta. No sé si es en el anime solo, o en el manga también. Que nos lo digan los nakamas, porque el gol del Barça, ole, gracias, gracias. ¿Quién ha metido? Papi, te amo. No, no, qué hijo de... Tú vas donde duele, ¿eh? Vas donde duele. Sí, sí, dicen, sí, cuando en ara basta, eso es. Dicen que solamente sale en el anime. Ha metido Pedri, ole, grande Pedri. Grande Pedri. Pedro, es Pedro, ha vuelto Pedro de la muerte. Pues sí, entonces sale a lo mejor solamente en el anime, perfecto. Pero de alguna manera sale. Y también podemos verlo, como luego hay muchos personajes que parece que dicen también lo mismo, sin serlo, como Kitty y Torao, cuando están peleando con Big Mom, de no, 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 Big Mom, que hasta que no te derrotemos nada. ¿Por qué? Porque queréis no sé qué. No, es que... Porque tenemos fe en Mujiguara, como... En la arriba, sí, sí. En la arriba Luffy, no en Dios. Sí, sí. Que está en la azotea. Bueno, ahí tenemos... ¡Uf, la fruta! ¡Uf, la fruta! ¡Uf, la fruta! Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ese propósito, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de Nami alimenta perfectamente el propósito o sueño de Luffy, que es encontrar el One Piece y ser el rey de los piratas, de momento. Claro. Luego, por otro lado, tenemos a Zoro, sencillo, ser el mejor espadachín, que también está aislado a Luffy al final. O sea, pues en la tripula... Lo dice Luffy. Creo que... No sé si lo dice Luffy o lo dice Zoro. Que el rey de los piratas tiene que tener al mejor espadachín en su tripulación. Creo que lo dice Luffy. Lo dice Luffy, sí. Lo dice Luffy. Esto suena bien. El rey de los piratas, sí. El rey de los piratas tiene que tener al mejor espadachín. Es que tal cual, ¿eh? Sí, y no solamente por el hecho de que sea el mejor espadachín, ¿vale? Sino que es que él tiene... Si tú quieres ser el rey de los piratas, debes tener una tripulación fuerte. No puedes tener una tripulación mindundi. De hecho, Luffy yo creo que de eso se da cuenta en Sabaody, por ejemplo, ¿no? Cuando dice... Es que yo tengo muchos nakamas que son más débiles que yo. Y yo quiero hacerme muchísimo más fuerte para protegerles. Porque quiero que sean mis nakamas. Quiero que estén ahí conmigo. Quiero que sigan a mí. Sí, no mirar si son fuertes o no. Sino porque vamos a ver que ahora, por ejemplo, todas esas teorías de que decís que... Que no, es que todo Mujiwara debe tener un propósito dentro del barco. ¿Tiene que ser un propósito dentro del barco o tiene que ser un sueño que se complemente con el de Luffy? Hostia, esa yo creo que no hay ninguna teoría de esa suelta por internet. No lo sé, corregidme si me equivoco. Corregidme si me equivoco. Entonces el sueño de Zoro, además, viene a través de una promesa, como ya hemos dicho, de la muerte de Quina. Y luego, de quizá el primer gran revés que te llevas en la obra, ¿no? Que es cuando estás diciendo, joder Luffy, que puto amo, joder Luffy, que puto amo, joder Luffy... Ha tomado por culo Luffy, Zoro y su puta madre. Sí, sí. Y fuera, además es que fuera. Acabas de conocer a Sanji y parece que se une otro a la tripulación y dices, joder, si la tripulación ya va teniendo forma, está muy guapo, han conseguido pelear. Y aparece Mihawk y te revienta. Y claro, ahí... Eso se ha hecho muchas veces en One Piece. O sea, cuando parece que ya son fuertes porque hasta ahora siempre han ganado... Toma, primero Mihawk. Luego te meten a Okiji. Luego te meten a Kuma en Shabaody. Luego te meten a la guerra de Marineford. Luego te meten a Kizaru en Shabaody. Que lo de Kizaru en Shabaody y el pacifista. Luego en el nuevo mundo también pasa mucho con los Junko y demás. O sea, todo el rato ves que por mucho que vaya ganando Luffy y vaya avanzando, te aparece uno que te rompe los esquemas y te dice, oye, mira todo lo que te queda por delante, campeón. A ver ahora qué leen que tiene por delante Luffy, porque ya después de pelar con Kaido... Claro, es un poco como... Me acaba de venir una sensación de cuando veía yo dibujos de pequeño, la sensación esta de que se tienen que... Sobre todo con lo que has dicho de los Junko, de que se tienen que estar escondiendo a los Junko todo el rato. ¿No? Por así decirlo. Que... Uy, que no venga el Junko. Porque como venga el Junko, fíjate la isla de Yojin, ¿no? ¿Cómo le dices eso a Big Mom? ¿Cómo venga Big Mom? Claro, y... Claro, y cuando ven el barco de Big Mom, cuando Sanji, Nami y demás están en Jetta Zou... Claro, que dicen, hostia, tenemos que huir del barco de Big Mom, le plantan cara, etcétera, etcétera. Ahí de hecho Sanji toma la función de capitán y lo hace muy bien. Se le ha puesto la piel de gallina. Es que es el único decente ahí en ese momento, es el único decente de la tripulación. Dice, a ver, solo puedo liarme yo a hostias con la gente y encima le aparece lo flamingo también. O sea... Brutal, brutal. De hecho, yo creo que ahí no hay una coherencia en el nivel de poder de Sanji. Cuando lo de Vergo, cuando lo de Flamingo... Bueno, pero para hablar de la coherencia en el nivel de poder de Sanji ya podemos tirarnos otro día unas cuantas horas. Porque los niveles de poder están muy locos. Bueno, ya que estamos ahí hablando de Sanji, tiramos de Sanji. Bueno, tiramos de Sanji. Encontrar el All Blue. Encontrar el All Blue, además, yo creo que es la única... Ahora lo veremos bien, pero yo creo que junto con la de Nami, Robin y Sanji, tienen unas promesas que se complementan muy bien entre ellas. Porque para encontrar todos los ríos Poneglyphs vas a tener que viajar por casi todo el mundo, porque no se sabe su localización del río Poneglyphs. Tienes que encontrarlos todos. Y además... Y a la Cell también, claro. Claro. Y tienes que encontrar... Y el All Blue se encuentra en algún lugar del mundo. Y Nami quiere viajar por todo el mundo para encontrarlo. Claro, son tres sueños que se complementan mucho. Y ya de paso, si quieres meter también el de Franky, que hay que viajar con algo y es el barco, pues mira. El cual, el de Franky, que es su barco de la vuelta al mundo... Es que volvemos a lo de antes. El sueño de Sanji se complementa muy bien con el de Luffy. ¿Por qué? Porque Luffy quiere ser el rey de los piratas, el One Piece, y tiene que viajar a través de los mares para llegar a donde está el One Piece. Y no se sabe dónde está. Hasta que no descubrimos los Poneglyphs rojos, que los descubrimos ya muy bien entrado a la historia. Es decir, yo creo que es en Zou, si no me equivoco, ¿verdad? Los Poneglyphs, sí. Lo descubrimos en Zou. Entonces descubrimos el primero en Zou. Descubrimos el segundo en Whole Cake. El tercero está en Wano. Y falta un cuarto. Que eso ya... Hay mucha teoría, hay mucha teoría. Hay muchas opciones, es el problema. Sí, sí. Hay literatura. Otra cosa es que sea literatura la buena. Entonces, yo creo que, de una manera o de otra, el sueño de Sanji de encontrarle el All Blue, a lo mejor puede llegar hasta... Incluso, fíjate, vamos a soltar literatura de la que no es tan buena. Puede estar en Laugh Tale, el All Blue. Imagínate que es... Que todos los mares se unen ahí. Converjan ahí, claro. Porque decían lo de Neslovy, ¿no? Que el hueco que hay debajo de Neslovy, te tienes que meter y ahí está Laugh Tale. Pues a lo mejor ahí justo convergen todos los océanos. Tú imagínate, sería una fumada espectacular. Pero oye, puede ser. A mí no me gustaría mucho, me parecería muy sencillo. Me gustaría que Oda nos sorprendiera un poco. Sí, pero ya sabes lo de la navaja. Ya, es que el puto Han, macho, el puto Cam, es que la navaja es súper útil. Pues sí, el sueño de Sanji ya hemos visto que, aparte, están interrelacionados con el sueño, como muy has dicho, de Franky, de Nami, de Robin, de Luffy. Y ese sueño de All Blue, además, yo creo que es un sueño muy idealista, ¿no? Porque es como un lugar único en el mundo. No es un sueño, que digas, tangible, por así decirlo. Sino que es, ¡buah! Es que quiero ver un sitio donde se junten todos los mares. Que casa perfectamente con el sueño de Nami. Joder, como sipeo, ¿eh? Ahí sin que se den cuenta. Es como te gustan los sipeitos. Sí, el sipeo de Sanji Nami, ya sabes, es el único. Pero bueno, el siguiente que tendríamos sería Oshub, ¿no? Oshub, para los de Planeta de Agostini. Sí. Planeta, ahora cómic. Ahora Planeta cómic, creo que se llama. Sí, es verdad, es verdad. Planeta cómic, pues, Suf para ellos. Un besito desde aquí. Les mandamos un saludo. Y nada, pues, Suf tiene el sueño de convertirse en un gran guerrero del mar. Y cómo te conviertes en un gran guerrero del mar. Es un sueño que es bastante curioso, porque realmente, igual es el menos ambicioso que hará en comparación con los demás, pero a nivel personal, igual es de los más ambiciosos. Porque, por ejemplo, Zoro tiene potencial para volver a ser el mejor Spadachin del mundo. También la tripulación en la que está tiene potencial para viajar por todo el mundo y dibujar el mapa. Todos tienen como un potencial fácil, o sea, que lo facilita, poder llegar a ese sueño. Y sin embargo, Ushub, si te das cuenta, es, pues ya te digo, un poco el más genérico, el más simplón de todos los sueños, ¿no? Ser valiente, ser el más... Pero Pausó, que es el más humano de toda la tripulación y el que más inconvenientes tiene a la hora de encontrar esa valentía, realmente es como el mejor, el peor personaje que puede haber para tener ese sueño. O sea, el peor personaje en el sentido de el que más complicado lo tiene. O sea, Zoro ya tiene... O sea, si fuera el sueño de Zoro, Zoro ya lo habría cumplido, como quien dice. Tal cual, tal cual. Además... Además es interesante. ¿Por qué? Porque si cambiamos promesas por mentiras, fíjate, si cambiamos promesas por mentiras, es cumplir todas sus mentiras. Claro. Sí, realmente sí. el sueño de Ushub puede ser que sea real cuando todas sus mentiras sean ciertas. Claro, que de momento sí que lo están siendo, porque yo creo que si hiciéramos un videoanálisis, bueno, de todas las mentiras que hizo Zoro a lo largo de la obra y todas las que se han cumplido... Es que yo creo que... Se han cumplido todas. Oda está tirando por ahí a tres, o sea, quiere que se cumplan y yo creo que Ushub ya dijo una voz más con una mentira, lo soltó como que algún día pasará, un presagio, podríamos decir, de... No recuerdo en qué momento es exactamente, pero que dice yo algún día no me quedará otra que morir en una isla en solitario mientras todos se van yendo y yo gritaré soy el gran capitán Ushub, no sé qué. Puede ser. O sea, yo desde que repesqué ese momento, que no recuerdo dónde es exactamente, cuando lo repesqué dije es que ya está, o sea, Oda nos acaba de soltar lo que va a hacer Ushub, o sea, Ushub va a morir en una isla en solitario porque por X o por Y tendrá que sacrificarse el AY para que los demás... Un Pedro, ¿como un Pedro más o menos? Un Pedro, pero en forma Ushub. Pero en forma Ushub, mucho más exponencial, obviamente. Evidentemente, mucho más emotivo. Y ahí pues cerrando un personaje que haga que se cumpla su sueño, muriendo y sacrificándose por todos. Sería brutal. Sería brutal. Yo no lo veo tanto, no lo veo tanto porque yo creo que sería más... Yo creo que en la guerra final, que él se enfrentara directo a por los almirantes, podría ser. A lo mejor no muere ninguno de los Mojiguaras, también puede ser. Pero... Es lo más probable. Sí, es lo más probable. Pero quizá hay algo que me llama mucho la atención, que ha sido los últimos capítulos de Wano, ¿verdad? Cuando coge a Kiku, a Kiku, perdón, y a Kinemon y les da esa lección. Los samuráis todo el día queriendo morir, todo el día queriendo morir. Yo no quiero morir. Eso es brutal. Y esa parte está cargada de muchísimas, de muchísima, muchísima, por así decirlo, muchísimo, ya no leitmotiv, pero quizá sí que la cobardía de Usopp sea un representante del miedo que tiene todo el ser humano a perder la vida. Totalmente. Usopp es lo más humano que hay en One Piece, es lo más real que te vas a encontrar. O sea, Usopp es como serías tú o como sería yo o cualquiera de los 435 nada más que hay aquí. ¿Cómo seríamos en One Piece? Olé, así estamos. Sí, hombre, encima no tiene fruta. Y no tiene fruta el pobre, pero sí... Hacke de observación ahora. Pero eso, quiero decir que... Muy bueno el hacke de observación, por cierto, que tiene, porque la parte esta de... No me acuerdo cómo se llama la que les convierte en juguetes en Dressrosa, pero cuando le lanza ahí... Brutal. Es brutal. Sí, sí, Usopp, ya te digo, a mí Usopp es un personaje que admiro mucho porque es la representación de cómo seríamos cualquiera de nosotros. La remuneración, un tío sin poderes, un tío débil, miedoso, o sea, ante titanes como Zoro, como yo qué sé, Katakuri, como cualquiera, tío. Sí, sí, que ha estado delante de B.A.S., por ejemplo, de Kizaru cuando Kizaru iba a reventar a Zoro, o sea, y Kizaru quizás sea top 10 de fuerza en One Piece de lejos. Y eso es brutal. Entonces vemos como las mentiras, las promesas, lo invertimos, lo cambiamos a mentiras y vemos como ese pequeño legado que deja en él Nolan, ¿verdad? Que es lo que estuvimos hablando el otro día, para que veáis cómo lo estamos hilando, chavales, que vais a flipar. Tenemos ahí esas mentiras, ¿no? Que dejan el legado de Nolan, que a Nolan no le creían cuando decía la verdad, pero lo que hace Usopp y dice las mentiras, Usopp. Se convierten en realidad y luego tendríamos ahí ese sueño, ¿no? Que es justo, siempre él está soltando mentiras de lo gran guerrero que es. O sea, al final tiene mucho sentido y está todo el rato complementando el sueño del resto de Nakamas, porque si quieres viajar a lo largo del mar para hacer un mapa, para encontrar el Old Blue, para los Poneglyphs, para que tu barco sea el mejor, para encontrar las Telys y el One Piece y ser el rey de los piratas o para ser el mejor espadachín, tendrás que tener compañeros que sean grandes guerreros. Tal cual. Qué bonito te ha quedado, tío. Ya, tío, no sé, improvisado, puro y duro. Pues te ha quedado muy bien y muy bonito. Muchas gracias. Todavía tenemos unos cuantos. Bueno, luego tendríamos yo, guiándome por lo de atrás, ya hemos hecho los cinco primeros, el siguiente sería este de aquí, sería el Chopper. el Tanuki, como mola el Tanuki. Sí, sí, al principio el Tanuki no me gustaba, tengo que confesarlo, al principio el Tanuki no me gustaba, no me convencía. Hay gente que no le gusta mucho, Katana y el Sensei, tampoco le mola, tampoco le mola, le tiene un paquete guapo a Chopper. Pues yo, después de leer el manga, me gustó mucho más, le vi mucho más, mucho más, mucho más entereza como personaje después de leer el manga. A mí me parece un personaje, o sea, más allá de que sea adorable o no, o sea, pura bondad. Es un poco como Sanji dando la comida, que puede venirle Kaido, que rogándole comida, que como le debe comer, luego lo mata, le da de comer al mismo. Pues aquí lo mismo, pero curando. O sea, le puede venir la persona más mala del mundo, que Chopper no va a decir que no, nunca a curar a alguien. A mí eso me parece un... Representa la realidad, ¿no? No sé si mucha gente en el chat lo sabe, yo estoy seguro que tú sí, los médicos tienen un juramento hipocrático. Venga quien les venga, les tienen que curar. Es decir, imaginaos que Quinto es un asesino en serie, ha matado a mis padres, yo soy médico, y el Quinto de repente, yo sé que lo ha hecho, y está en el quirófano. Yo tengo que salvarle la vida. Porque es lo que yo hago como médico. Eso es muy duro, eso es muy duro. Porque imaginaos, por ejemplo, un atentado, y que te viene uno de los terroristas y tienes que curarle. Muchas veces no nos paramos a pensar en que el sueño de Chopper, que es curar a todo el mundo, encontrar la panacea, el medicamento que cure cualquier tipo de enfermedad, ese sueño es durísimo. Porque puede ser que esté salvándole la vida a alguien que luego destruya el mundo, o empiece a matar gente indiscriminadamente, o está haciendo maldades. Es un sueño que éticamente tienes que tener mucha interesa. Y se ve, por ejemplo, en Udon, pero sobre todo en Onigashima. Porque ahora los Plesurs se han vuelto en contra. Y les ha curado Chopper. Les ha curado Chopper, sí. Eso es bueno. Y si te fijas, el sueño de Chopper realmente es un sueño que se va cumpliendo poco a poco durante toda la serie. O sea, esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que Chopper siempre acaba sacando una cura para cualquier problema que se dé. Sea la intoxicación en Zou. Sea el arma biológica química que hace en Udon Queen. Sea ahora los Unis de hielo. Seguramente al final las Smiles, que acabará curándolas. Efecto adverso. O sea, te encanta esa teoría que tienes. Te encanta. Es que, a ver, bueno, más que teoría mía, yo creo que es un hecho. Prácticamente. La narrativa va por ahí. Estoy 100% contigo. La narrativa va por ahí. Por eso. Y creo que la han metido con la Albarza. ¿La han metido a la Albarza? No. 1-1. Joder. Tienes a la mierda. Encima lo celebra. Aquí el cabrón de M.A. 0-7. 1-1. Barzas. A ver que lo parió. Bueno, es lo que hay. Y eso, con Chopper, pues al final cura a todo el mundo. Es curable al final, seguramente. Sí, sí. Tiene que ver muchísimo. Fijaos con la promesa que tiene, por así decirlo, las pequeñas promesas que tiene Chopper. Yo estoy aquí con el archivo abierto de los tres porque hay que darle cierre y quedarlo bien. Tenemos la de Giluluc y la de Cureja. Él se pone como aprendiz de Cureja y de Giluluc. Cureja le cuida como un hijo. Además, luego a la muerte de Giluluc le da ese legado de que quiere los cerezos, que todo el mundo esté sano. Y luego eso nos desemboca en un sueño. Y en un sueño, además, que tú no podrías ser nunca el mejor médico del mundo ni podrías tener una panacea que lo curase todo si tú no viajases a través de todo el mundo para ver todo tipo de enfermedades, todo tipo de... drogas, porque al final las medicinas son drogas, ¿no? Pero de elementos que nos pueden... que nos pueden ayudar a hacer un medicamento. Eso, por ejemplo, es algo que muchas veces no se piensa, pero es que todo está relacionado. El mapa de... Repetimos, mapa del mundo, poneglyphs, el Old Blue, mejor espadachín, Laftail, el barco de Franky y ahora nos unimos con Chopper. Chopper tiene que dar la vuelta al mundo porque si no, no lo va a conseguir. No va a curar todo. Claro, es que al final todos los sueños... Acuérdate de lo que hablamos en el directo de... en el primer directo de todo, ¿no? en esta saga que era la convergencia de que todo converge en Luffy. Sí, como si fueran arenas movedizas, Que todo va al centro, al núcleo. Todo cae. Eso es, que hay un puto agujero negro. Pues en el 1043, más claro agua, ¿eh? Más claro agua con lo de Joy Boy. Es que es una... es un puto agujero negro. Ahí viene eso. Le están poniendo los pelos ya. Le vienen recuerdos. Eso es Nico Robin. Pues nada, dale tú con Nico Robin. A ver, Nico Robin es un motivo sencillo pero que también va muy lado al de Luffy que al final es descubrir la verdad del mundo mediante los poneglis, mediante reunir todas las piezas y la historia, conseguir saber qué cojones pasó hace... entre hace 900 y 800 años. Y... a raíz también un poco pues a modo de promesa y de la muerte de todo O'Hara. De su madre, no nos olvidemos de su madre. Claro, de su madre. Y acuérdate que el Sangoro nos lo dijo en directo. No es quiero vivir, es... tengo que vivir. Debo vivir. Debo vivir. Es que es una obligación. Ojo, eh. Que cambia mucho la historia. Cambia mucho la historia. Claro, quiero vivir es algo personal suyo de quiero vivir para seguir adelante con todo y debo vivir es que no me queda otra que vivir porque... es como Momonosuke cuando leyó hace poco que no puede morir. O sea, porque tiene algo que cumplir. Eso es. Lo has clavado. Lo has clavado. Es básicamente eso. O sea, debo vivir porque soy la única persona en el mundo que va a sacar toda esta historia adelante. Y que si no estuviera Robin ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque Luffy no escucha la voz del Poneglyph. Luffy no escucha la voz del Poneglyph. Por lo menos no nos lo han puesto. A lo mejor luego cuando acabe Wano sí que escucha la voz del Poneglyph rojo que le llama con todo esto de que ya está confirmado que es Joy Boy etcétera, etcétera. Puede ser pero a día de hoy a Roger sí y a Oden también porque de hecho cuando suben a... No sé si es Skypea o si es Zou porque en Zou yo creo que es por Zunesa pero en Skype dice no, es que esta piedra tiene una voz muy potente. Sí, eso lo dice en Skypea que está escuchando los gritos dice que literalmente ese Poneglyph está gritando. Claro. Y es que... Ojo. ¿Qué cosas todavía no sabemos de One Piece? ¿A qué cojones era eso del poder de las cosas? O sea, de escuchar la voz de las cosas. ¿Por qué Luffy por ejemplo puede escuchar a Zunisa o a los Reyes Marinos pero no puede escuchar los Poneglyph y Roger sí podía? Tanta mierda, tanto misterio, tanta cosa rara que hay por ahí todavía. Roger, ¿por qué podría escucharlo? Realmente tuvo aunque sea de paso la voluntad de Joy Boy no tiene nada que ver con la voluntad de Joy Boy oda. Las historias por lo general son como... A ver, para explicarlo sencillo, geografía española, ¿vale? Si no sois de España pues mira esto que os lleváis, chavales. España es una península, ¿vale? Que está en el mar. En el mar normalmente estás a nivel cero, ¿vale? ¿Sí? Entonces estamos rodeados por mar pero luego cuando te vas metiendo hacia el centro, yendo hacia Madrid, por ejemplo, Madrid está como rodeado de montañas y tienes una meseta. ¿Verdad? One Piece al principio empieza subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y luego llega la meseta. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que en algún momento, si te atreves a España entera, volverás a subir, por ejemplo, imagínate, quieres ir de Cádiz a ver al quinto ahí en el norte, norte, norte. Pues tú subirás de Peña Perros, es decir, pasas la introducción, te metes en la historia, pasas el sistema central que es un momento muy loco, luego continúas y subes la última montaña, es decir, tenemos un Marínfort, luego continuamos la historia y pum, guano. Guano es subir, vamos a quedarnos mucho rato arriba y va a llegar un momento en el que caiga y se acabe porque llegas al mar. Entonces, lo que acaba de decir Quinto es básicamente la estructura de cualquier tipo de obra literaria. Nosotros tenemos un inicio, un desarrollo, pero llega un momento en el que el desarrollo te tiene que desvelar ya cosas y One Piece yo creo que ahora mismo no nos ha desvelado ni el 50% de toda la chicha. Llevaremos el 70-80% de la historia, pero nos ha contado el 40%. sí, 30, 40, sí, estoy contigo, te lo compro. 40 siendo majos. Sí, sí. Bueno, Nico Robin, ¿no? Nico Robin tenemos los Poneglyphs, pero los Poneglyphs están ligados a la promesa que hizo con O'Hara. A su vez está con las muertes. Recordemos que no solamente era la muerte de la gente de O'Hara sino de Jaguar D. Sol y recordemos que la promesa también es una promesa de Aokiji, ojo, y es el legado de Jaguar D. Sol que continúa Aokiji. No nos olvidemos de Aokiji que es un personaje fundamental en la historia de Robin. Sí, por ende también en la historia general, como siempre. Correcto, o sea, es que está, es que los tejemanejes de Oda. Y luego tenemos ese sueño. El sueño, que como decíamos tiraba también a favor de Luffy. Que al final, a Luffy realmente la historia del siglo vacío de momento por lo menos se la trae al Pyro, se la suele a tres cojones. A Luffy se la trae al Pyro los sueños de todos, en realidad. Él lo único que quiere es que sus amigos sean felices y si él tiene que irse al fin del mundo porque está ahí el All Blue y es la última isla que le faltan a mí, hay un Poneglyphs, el Thousand Sunny no lo ha puesto, hay un espadachín de la hostia, la Bune está ahí, Chopper te necesita unos medicamentos y hay un Jojin al que salvar y venga, vamos a meter a Yamato. Yamato está toda emocionada por no sé qué y no me dejo a ninguno, yo creo, ¿no? Pues va a ir, pero porque está con sus amigos a fuego. Claro, pero aún así hace Oda de tal manera que el sueño de Robin, por mucho que sea, descubrir la historia del siglo vacío también acabe siendo importante para Luffy. No la historia del siglo vacío como tal, que seguramente acabe siendo la importante para Luffy, ya sea por Joy Boy, por decidir la voluntad de D, ¿no? ¿Qué significa la D? También descubrir el significado de la D aunque a Luffy se la sube y luego, sobre todo, por otro lado, porque sin la lectura de los Ponegly no hay cómo llegar a Laftail, también, que eso sí que interesa a Luffy. Correcto, y volvemos otra vez a que Luffy es el puto agujero negro donde entra todo, todo, todo y los sueños de los Mujerwaras, como hemos dicho, no iban a ser diferentes. Es más, Robin es clave para la historia, pero también para el sueño de Luffy. Como hemos visto al resto, también Robin es clave. Ahora seguiríamos ¿con quién quieres seguir? Con Frankie. Con Frankie. Perfecto, dale caña tú. Dale caña tú. Frankie, pues a ver, Frankie básicamente es un sueño no muy ambicioso tampoco. Bueno, depende de cómo lo mire. Bueno, a ver, sí, sí, pero quiero decir, o sea, como, a ver, al final es que el barco que tiene ahora mismo el Susan Sunny, al cual él creó, pues navegar hasta el fin del mundo y recorrer todo el mundo con ese barco. A ver, ambicioso o no ambicioso, a ver, sí que es ambicioso, coño, porque tú sales con el Goin Merri y no has llegado bajo el cake con el Goin Merri. No, no, ni de coña, no has subido guano, es que no has subido guano, es imposible que el Goin Merri no... Claro, por ejemplo, y luego, bueno, también tiene que ir reparándolo, o sea, que no es un sueño de yo ya he creado este barco, ahora tenemos que ir para adelante, ya está, también tiene que ir reparándolo, hemos visto que ha habido muchos daños en el Susan Sunny, como por ejemplo Big Mom, que se intentó reventar el Susan Sunny de una, luego también al ascender a guano también... Y casi lo consigue, ¿eh? Y casi lo consigue Big Mom. Y también, no te olvides de Sabaody, porque Kuma está ahí defendiéndolo y también el tío este que es muy guapo, que es muy guapo, que a Sanji le arregla la cara de patadas, dual, no me acordaba el nombre. Y también, no nos olvidemos ahora de guano, que en guano lo han estado bombardeando, etcétera, etcétera, pero claro, esos en Sanji es madura, tatán. Cómo se la saca ahí Frankie, que dice, ¿creéis que unas simples bombas iban a destruir este brazo de barco? Pero tú, ¿qué te piensas que es esto? Es que ahí, ahí me la puse un poco dura, Frankie. Yo, Frankie, es un personaje que admiro mucho. Yo, para los barcos, y nunca mejor dicho. Sí, sí. Yo, Frankie, es un personaje que admiro mucho, tío, me gusta mucho su carácter, o sea, más que su sueño y así, que realmente su sueño pues me la trae un poco floja, porque realmente es algo que sabemos que se va a cumplir, que ya se está cumpliendo y tal. No es un sueño súper ambicioso, ya te digo, para mí, en el sentido de que tiene que hacer 20.000 esfuerzos más. Simplemente tiene que ir reparando el barco. Bueno, pero es que reparando el barco también es defendiendo el barco, también es viendo... Es que al final, sin barco no hay sueño de nadie. Si nos ponemos equipo, ya has perdido. No, pero realmente casi cualquier sueño hace falta de otros sueños. O sea, sin Robin, pues no llegan a ningún lado. Si no hay navegante, no hay que tal, tampoco... Ni no es aún, porque volvemos a poner siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pon tu azoro de navegante a ver qué pasa. Pues igual llegan a la Aftail antes, ¿eh? Igual llegan en el segundo capítulo. A ver, ¿cuál es la isla? Loughed Town. Antes, antes hubiera Grand Line. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un tesoro o eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho mi boy? ¿Quién es Joey Boy? Sí, sí. Te imaginas, sin hackies ni nada llegan accidentalmente a Aftail, ni puta idea que es Joey Boy, que la D significa esto y qué más da, ¿eh? Roger se estremecería en su tumba diciendo otra vez, no, han llegado pronto, otra vez no. Pero sí, yo creo que el sueño de Frankie, yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos opiniones diferentes. Me parece un sueño de los más importantes de todos, porque al final, sin el sueño de Frankie, Frankie no habría construido el barco. Porque la construcción de ese barco es la promesa de Tom de querer a todos los barcos que haga y sobre todo de cuidarlos. Y es desarrollar el legado que obtiene de Tom, ¿no? que es el legado que le deja Tom por la muerte de Tom. Y además, ligándolo un poquito más, dicho barco, yo creo que representa de alguna manera algo que otros barcos no. Me voy a tirar ahora un triplazo. Me parece genial, me llaman Stephen Curry. Ese barco, Thousand Sunny, representa el amanecer. Va llevando el amanecer y la liberación allá donde va. Y ahora tiene muchísimo más sentido cuando Luffy decía que quería tener un músico en la banda, los tambores de Nika y a todos los sitios a los que va, va liberando a la gente de algo y va con el Thousand Sunny. Entonces ya ese barco representa, es una representación del amanecer. Ese barco es idóneo, o sea, no podía tener otro nombre. No. Si le hubieran puesto otro nombre la habrían cagado. La habrían cagado. Pero es curioso, ¿no? Pero como es Oda, yo me había todo pensado. Sí. Joder. Aquí estáis descubriendo muchas cosas que a simple vista quizá se intuyan, pero se tienen que analizar en profundidad. Hay que desarrollar. Por eso mismo estamos hilando con los anteriores directos porque yo creo que es lo que se debería hacer, ¿no? Hilar con los anteriores directos y darle aquí este final definitivo, ¿no? En el cual, pues mirad, estos son los elitmotiv y por esto la obra es tan buena que dormís abrazaditos al tomo. Entonces, Frankie, pues ya hemos visto todo esto de Frankie. No creo que haya que hablar mucho más de Frankie. Yo pondría primero a Jinbe y luego a Brooke porque quizás sean los dos que más complicados tengamos de hablar de un sueño. Son los más difíciles de desarrollar. Yo, a ver, respecto a Jinbe, yo lo que diría es que su sueño simplemente, aunque no haya sido mencionado como tal, es un poco acabar con el racismo, ¿no? Fisher Tiger, ¿no? Sí, Fisher Tiger, Otohime y un poco todos los lidercillos Jojins que haya habido al final. O sea, continuar un poco el legado entre que se fomenten las buenas relaciones entre humanos y Jojin. Sí. Y subir a la isla Jojina arriba una vez más enlazándose con la promesa de Joiboy y también el Noah, sí. O Luffy. Sí, tal cual. Además que necesitan un timonel, necesitan un timonel, ¿no? Porque si nos hemos fijado, una de las cosas que se nos destaca mucho según entran en el nuevo mundo no es tanto la dificultad del mar por quienes están navegando por el mar, que ya son los jonko, que hay territorios, etcétera, etcétera, Big Mom y tal, creo que las creó Big Mom. La zona verde ya está. Ahí fue cuando Oda dijo mira chavales, aquí tenéis al mejor timonel de todo One Piece. Y ya está, y es que no hay más. ¿Quién mejor que un Jojin para ser tu timonel, ¿no? ¿Quién mejor que un Jojin para ser tu timonel? Un tío que vive en el agua, que conoce el mar. Y un Jojin además que no cualquier Jojin. O sea, que el puto Jinbe, o sea, ha estado con Shirohige, ha estado con Big Mom, ha estado mano a mano con Ace, ha estado por independiente como capitán de los Piratas del Sol y como si Chibukai, o sea, Jinbe donde no haya estado, o sea, Jinbe es una puta leyenda de One Piece. No será un jonko, pero es una puta leyenda porque ha estado con todos los peces gordos, nunca mejor dicho. Sí, es honorífico, yo creo que es jonko honorífico. Jinbe. Sí, además hay otro paréntesis, hay otro paralelismo, también había un Jojin en la tripulación de Roger. Ahora que me acuerdo. Un poco más secundario, hay que decir, no fue uno de los importantes tampoco, pero sí que... Sí, pero hombre, al final la importancia la decide cada uno, pero no cada uno, sino que la decide Oda y a Roger no podía meter. Fíjate, Scoper Gabban parece súper importante en la tripulación de Roger y no hemos tenido nada de él. Y no hemos visto nada especial, solamente que era un poco la mano izquierda, como un Sanji para Luffy. Sí, es un Sanji, Sanji Zoro, tenemos a Rayleigh, pero que cuando salga Scoper Gabban seguramente sí sale. Era el cartógrafo, creo recordar, y el navegante así. El timonel, ¿no? Llegaba yo al timón, ¿no? No, el timonel, creo que era el navegante, el rol de Nami, creo. Eso y cartógrafo también, o sea, bueno, justo Nami, literalmente, o sea... Sí, además es curioso que en la tripulación de Roger no hay mujeres, ¿no? Pues ahora te lo dices, creo que no. Toki cuando estuvo en plan a modo provisional, pero... De hecho no estuvo, no, de hecho estuvo con Roger Toki. Sí, estuvo con Roger. Porque estuvieron... Estuvo Momo y Hiyori, acuérdate de Roger cogiendo a los niños. No hace mucho que no cogía un niño. La teoría de Sanks y de Bagby, ¿no? Qué buena puta. Claro. Es que la sueltas. Es que qué asco me das, joda. Está prohibidísimo ir al baño, ¿eh? Está prohibidísimo. Ahora mismo está prohibidísimo. Es que estás en mitad de un examen. Está prohibidísimo. Muy bien. ¿Por qué lo has dicho? De ir al baño. Sí, sí, sí. Me ha dicho profe. No, no, no. No, no, no. Esto es un momento importante, no puedes ir al baño. No, no, no puedes ir al baño, joder. Te vas a perder lo que entra pa'l examen, no me jodas. Entonces eso, Jim Beno... A ver cómo luego desarrollan el posible sueño de Luffy que ahora haremos teoría fumada. Siempre pensamos que los directos no se nos van a alargar y se nos van a alargar. Es una locura. Ya llevamos una hora con la tontería. Sí, sí. Es que estoy mirando la hora. Tengo aquí el trello abierto con todo y estoy mirando la hora y diciendo, joder, vamos con una hora. No hemos salido de los Luffy todavía. Estamos en el tercer punto de tres, seis, nueve, doce puntos, imagínate. Es que ya nos vale, ya nos vale. Sí, sí. Cerramos los Luffy. Bueno, quitando Luffy que ahora lo tocaremos. Sí, claro. Pero, pues mira, Brooke. Que Brooke es lo que hemos hablado al principio que quizá podríamos pasarle un poquito, ¿no? Porque ya lo hemos hablado al principio. Que al final, para bien o para mal, Brooke tiene una sueño... ¿Promesueño? ¿Un sueño mesa? Es una... Sí, un prosueño. Un prosueño. Hostia, ha quedado bien la de prosueño, Y mira que yo soy lingüista pero tú la has clavado. Proñeso o sueñesa, lo que prefieras. Prosueño, prosueño. Prosueño, me gusta prosueño. Entonces, nada, pues tenemos a Brooke que tiene lo de Laboon, ¿no? Pero volver a ver a Laboon significa dar la vuelta al mundo. A ver, al final, es que yo creo, yo sí que lo considero un sueño más que nada porque si te fijas, todos los muiwaras, aunque al final el motivo principal realmente acabe siendo hacer a Luffy y a los piratas y llevarlo hasta el final y tal, todos tienen un sueño porque para mí el sueño, o sea, el objetivo, o sea, la razón por la que llegar al sueño, no, o sea, perdón, a ver cómo lo explico, el hecho de tener un sueño es jodido explicarlo, a verlo. El hecho de tener un sueño es lo que te, es que te genera, joder, que tener un sueño te genera motivación para alcanzar ese sueño, básicamente. Sí, te entiendo. Entonces, como que todos los muiwaras considero que sí que tienen un sueño más o menos intenso para hacer que la aventura siga hacia adelante a nivel egoísta de cada uno, ¿sabes? O sea, Brooke, aunque quiera hacer el rey de los piratas a Luffy, tiene el sueño de encontrarse con la boom, tiene esa motivación de seguir para adelante, seguir para adelante hasta poder llegar en algún momento y encontrarse con la boom. Por eso yo considero que lo de Brooke sí que es un sueño. O sea, al final es lo mismo, promesa y sueño, en este caso están iguales, pues como con Zoro, ¿no? Promesa y sueño con Quina, pues lo mismo. Pero... Ha metido con el Barça. Ha metido con el Barça. Sí. Yo soy feliz. Sí, a ver, de una manera o de otra acabas de hilarlo todo muy bien, todos los Mujis, lo acabas de hilar, lo que hemos empezado haciendo debiendo a las promesas, la muerte, legado, voluntad heredada, junto con el sueño e hilarlo todo, lo acabas de hacer tú muy bien, todos tienen ese sueño individual y tiene que ser lo suficientemente potente como para que individualmente todos tiren del carro y que al final ese carro es el que es el donde converge Luffy, que es lo que lo que estábamos hablando. Bueno, tal cual. No tengo nada más que añadir, profe. Puede continuar usted la lección. Gracias. Pues vamos con Luffy. Perfecto. Pues nada, aquí tenemos un problema. Es territorio territorio rorrona porro. Territorio rorrona porro puro. La rotura de cabeza es la siguiente. Solamente hay, a día de hoy, tres personas que sepan cuál es el verdadero sueño de Luffy. O por lo menos que en la obra se nos vea. Ace no, Ace está muerto. Está muy vivo. Ace es el protagonista de este muy experto muy vivo. Yo ya lo sé, pero no. Sabo, Yamato y... Momo. Porque se lo ha dicho Yamato, ¿no? ¿Se lo ha dicho? No lo sé, eh. Se supone que lo dice Yamato, que encima además dijo lo mismo que el rey de los piratas. Ah, vale, vale. Yo creo que sí, eh. Corregidme si no es así. A lo mejor me ha dado un... Y si no, da igual. O sea, que lo sepan dos o tres, es muy poca gente. Sí, es que podemos, podemos si quieren restringirlo a dos directamente. Igual los muy guaras lo saben, lo que pasa es que, claro... Pero que yo te digo, hablo de que se le haya mostrado al lector. Sí, eso es. Que se le haya mostrado al lector... No lo veo. No lo veo. Entonces, ¿el sueño de Luffy cuál será? Yo creo lo de siempre. Si vamos hilando toda la narrativa, si vamos hilando toda la narrativa, toda la narrativa, tiene que ver con la libertad, seguro. Que luego quieran simbolizarlo con un banquete y que la gente haya hablado mucho de lo del banquete, de que el sueño de Luffy en realidad es tener un banquete con todo el mundo, bla, 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 bla. Es un simbolismo, ¿verdad? Es un simbolismo de que todo el mundo... Por ejemplo, el sueño de Big Mom es tener a uno de cada raza, ¿verdad? Pero no les tienen libertad. No les tienen libertad. Entonces sería, por así decirlo, el sueño de Big Mom 2.0, el bueno, el avanzado. Podría ser, de hecho, igual... Bueno, no, me voy a decir una tontería. Me voy a decir que igual el sueño de Luffy es algún extracto de todos los sueños de los Yonko, pero nada, porque el de Kaido por lo menos hasta la fecha es un mundo de piratas malvados. Claro, pero es que Kaido nos tiene que soltar el flashback y yo creo que los dos opinamos que él quería ser Joy Boy y que en el flashback se nos verá, vamos, se nos re que te confirmará que Kaido en realidad ya tenía un sueño, pero se frustró, lo rompió y como toda persona que se le rompe un sueño no reacciona bien a la frustración, etcétera, etcétera, dijo, pues me lo cargo. Nadie va a tener sueños. ¿Qué puede ser? Sí, claro. Kaido, ya te digo, Kaido es un personaje que queda mucho por explicar. Joder, es que Kaido es. Cuando hablábamos de que el mejor villano, Kaido, Joker, están ahí. Y de Kaido, de momento, Joker tiene la ventaja de que está desarrollado. Cuando veamos a Kaido desarrollado, ahí puede... Se lo fulmina, o sea, por todo lo de ellos. Sí, le hace la de CP0. Pues eso, que Luffy, pues no sabemos lo que es, no tenemos mucha idea de lo que es, entonces a mí lo que me gustaría es... O sea, ¿no crees que sea algo tan banal como la megafiesta? No, no lo creo. A ver, es que la megafiesta yo creo que es un simbolismo. Una consecuencia igual. Sino que todo el mundo sea libre, claro, sí. La manera de reflejarlo de Oda, ¿no? Es como... Tú imagínate, cuando tú ve... Cuando en un poema te están hablando de que el agua corre limpia y clara, lo que te está diciendo es que la vida fluye, que la persona es joven, que es saludable. Sin embargo, si te dicen el agua está estancada y llena de barro, eso es enfermedad, eso es muerte, ¿verdad? Entonces un banquete es la alegría, la juventud, la libertad, porque los banquetes además lo suelen hacer por la noche. Si te fijas, tiene muchísima... El problema. Claro, sí. Entonces es así como un festejo de que todo ha salido bien, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, porque al final si relacionamos lo de Joy Boy, lo que... La parte esta de Joy Boy que hay en el capítulo que lo ponía en Rio Ponerle, ¿te acuerdas? Que ponía lo de Joy Boy y es de los haitianos que era un esclavo, etcétera, etcétera. Sí. Esto es súper interesante, esto es una parte súper interesante que también quizá merecería la pena... Merecería la pena tener en cuenta. Sí, entonces yo es que no me atrevo, no me atrevo, pero no me atrevo por el hecho de que... de que... no soy muy de hacer teorías locas, yo soy más de analizar toda la narrativa, os compro y siempre os voy a comprar que lo de Rey de los Piratas tiene que ver con el sueño de Luffy, pero no es el sueño en sí de Luffy. A lo mejor es un posibilitador, ¿no? que eso sí que lo veo. Sí, una necesidad, ¿no? Como que igual ser la persona más libre del mundo es lo que te puede permitir el sueño real de Luffy. Sí, si quieres... Aunque sea así, Luffy no la pensaba, en plan, tengo que ser el Rey de los Piratas para ser el más libre y para poder hacer lo que quiero, no creo que le haya dado tanto al Coco. No. ¿Cómo para eso? No, aparte Luffy es muy Goku, es que es muy loco, joder. Luffy es muy loco, tócate los huevos. Luffy es muy Goku, porque Ichigo, por ejemplo, en Blitz, por poner los tres sonen o Naruto, no, Naruto es estúpido perdido, Goku es estúpido perdido, Ichigo no, Ichigo es estúpido pero no perdido y Luffy es tonto como él solo. Luffy es el más tonto de todos. Sí, sí, con diferencia. es que Goku a veces están ahí, están ahí. Goku es más sencillo, o sea, está menos escrito el personaje. Sí. Pero sí, o sea, de los demás, o sea, de Nacho, de Fairy Tail, de... Bueno, Ichigo no lo conozco mucho. No vamos a hablar de Eren, Eren es un tío súper complejo. Sí. Eren... Un poco los sonen clásicos, digamos, Luffy es el más gilipollas de todos. Pero de todos, de todos. Es el tío más simple, es como un amigo tonto que le queremos. Sí, no, no, no. Las has clavado. Pero yo estoy clavándolas, eh, todas, la madre que lo parió. Me voy a tener que poner las pilas. Entonces... He dejado el español de lado, yo solo estoy hablando en el idioma de los padres. Facts. Estos son los facts. Pues sí, entonces Luffy, pues no sé, no le veo yo, no le veo yo con tanta cabeza como para iliar esas cosas. De hecho, cuando, fíjate que Isisabu, cuando lo dijo Luffy, se rieron. Pero luego Isis te dice, pero no permitiré que nadie se ría de ese sueño. Isis se llama tú y dice, oh, es lo mismo que decía él. ¿Qué decía Roger? Claro, y que seguramente Raelich cuando lo encontró se descojó. ¿Cómo no? ¿Tú quién eres? Y luego mira, fíjate. No. Pues no, pero igual. No, 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 a mí me sigue yendo. Me va, sí, sigue el directo. Sigue, sigue. Ha habido una bajada de... Amadito. Sí, pero bien. Vale, vale, perfecto. Gracias por informarme, a Camaxe, que todo va bien. Vale. Hizo una... Vale, sí, sí, sí. No te preocupes, yo estoy aquí con el teléfono. no, si yo también lo tengo aquí abierto. Pues Luffy lo podemos cerrar porque es un poco... Pero porque no queremos entrar en territorio ronoporro más de la cuenta. Es teorizar, o sea, con Luffy ahora mismo es teorizar. Siempre hemos creído que el sueño de Luffy era ser rey de los piratas, hemos visto que no, que lo de ser rey de los piratas es una consecuencia de lo que quiere Luffy, que es ser el hombre más libre del mundo. Eso es. Y ya está. Y no sabemos cuál es el sueño de Luffy y ahí se va a quedar abierto y a ver si lo descubrimos más pronto. Sí, y cuando haya pruebas de narrativa no os preocupéis que charlaremos y os lo diremos, incluso si no, pues si se tiene que hacer una explicación, cualquier cosa se hará. Pero yo de momento no veo pruebas narrativas de algo concreto. así que no me voy a meter a esa locura, pero sí me voy a meter con Trafalgarlo, porque Trafalgarlo es muy interesante. ¿Cómo lo enlaza? ¿Cómo lo enlaza con el siguiente? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Nadie se lo esperaba. Soy un ninja. Soy un ninja. Torao, 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 ¿qué sueño tiene? Pues yo creo que para empezar creo que es el único que de verdad ha cumplido ya un sueño. Bueno, el único, a lo mejor soy un bocas tampoco es el único. Vengar a corazón. Acabar con Doflamingo, eso para él era un sueño. Era su objetivo. Era su objetivo, su mayor ambición. Y de hecho, una vez acabó Dres Rosas, como tal, tampoco tenía una ambición, porque él planeó todo lo de Kaido con el fin de hacerlo con lo de Doflamingo. Pero nace ahí la ambición de Lo. Nace ahí con la charla con Sengoku. Con Sengoku ya le... Sí, es como que cumple el objetivo por el que Lo había sido escrito hasta ese momento y le da un nuevo objetivo. Por lo menos lo alimenta un poquito con el tema de Sengoku, esa conversación de los D, de que si Sengoku sabe lo que es ser un D, no sé qué. Pero que corazón... Y yo creo que, tío, esa escena te juro que lloro cuando leo el manga y es normal que llore simplemente por una cosa. Sengoku le dice, escucha, yo sí sé lo que son los D, pero corazón no. así que no... estés... no eches a nadie la culpa o como era algo así de... deja que los demás te quieran y demás... es que es una parte... No sé exactamente cuáles son las palabras, pero es algo así como... y no te eches la culpa porque los demás te quieran o no pienses que los demás te quieren simplemente por esto sino que te pueden querer por ti mismo. Y es una cosa que dices... ¡Oh, corazóncito! Sengoku hizo... No, eso se lo dijo corazón. No, 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 que mi corazoncito, que mi corazoncito con eso sufre. No es mi corazoncito. Sí, sí, no, ahí Sengoku hizo de padre ahí de Lola Verde. Sí. Hizo un poco de corazón incluso, ¿no? Sí. Yo le veo más un Garp Ace, ¿no? Un poco Garp Ace cuando decide, joder Ace, ¿por qué no has podido vivir como te dije? Y se pone a llorar, ¿no? Yo creo que Garp y Sengoku tienen ese paralelismo, ¿no? De que justo son dos personas que son huérfanas, por así decirlo. De... Uno es de un tenorubito y el otro del rey de los piratas. Que, además, ambos personajes, tanto Ace como Corazón, uno se mete a la marina pero el otro no se mete a la marina. Uno es... Le quieren vender la marina y se mete a pirata. Y el otro es marina pero tiene que estar undercover, ¿no? De pirata. Claro. Y los dos mueren de alguna manera haciendo lo que creen que es justo y lo que creen que es noble, ¿no? Es súper interesante. Y Garp y Sengoku ahí es como... ¡Ay! Por favor. Juan, que se lo están poniendo hasta mal cuerpo pensando en corazón, ¿eh? Es que qué historia más bonita. Haciendo de hermano mayor, ¿eh? Cuando no tenía por qué. Que son... Yo creo que son... La relación de... Vamos, el... El flashback de... De Torao. Top 1 a día de hoy. Top 2. Bueno, a ver. A ver. Vamos a poner a Oden, ¿vale? Vamos a poner a Oden, ¿sabes? Pero es que esto es como... Vuelve a decirlo, Michael Jordan. Michael Jordan y hablamos de... Yo siempre he dicho que... Hasta que llegó Oden y ya, pues, me he cambiado de opinión. Para mí el mejor flashback de One Piece sin duda siempre ha sido el de Lowe. Ahora ha llegado Oden y ya, pues bueno, lo siento. Mi fanatismo por Oden. Roger llegando al One Piece. Shiro Hige desembarcando en Wano. O sea, Luffy... O sea, Oden contra Kaido. Hay tantas cosas que es que no pueden... Es que hablan mucho de que el Reveri era un arco. Pero el Reveri dura menos que el flashback de Oden. Bueno, era un arco también. Yo lo considero arco. Yo no lo considero arco. Yo considero que es cerrar el arco anterior. No lo llego a considerar el arco. No, porque el Reveri, si no me equivoco, es en Wano. ¿Es flashback de Oden, Reveri? No, no, no. ¿No? No, no, es al salir de Whole Cake que se da la recompensa. No, pero al salir de Whole Cake están yendo, ah. Están yendo. Porque ahí es cuando sale que Kobe salva al barco de Dressrosa. Están todavía navegando hacia el Reveri. Y yo creo que el Reveri se da cuando están en Wano. Sí, igual entre el primer y segundo acto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no... Se busca, eh. Que para algo tenemos aquí ordenadores y 3.000 años de historia como dice Pérez Reverte aquí para... para verlo. Dame un segundo que no reviente ningún cable. Reveri... One Piece. A ver si nos dicen cuándo es exactamente. El level y si... A mí me quieres un Arquis antes de Wano, eh. La primera partición es en el capítulo 142, pero eso a nosotros nos la suda. Alco de Whole Cake Island, alco del level y alco del país de Wano, sí. Vale, tenías tu razón. Exacto. Sí, es lo que dice Evans tú. Entre los capítulos... Entre el primer y segundo acto se dan los resultados del Reverie. Eso es. Lo de que Garb se disculpa ante Neptuno por los inconvenientes, que alguien ha muerto, que no sé qué, que no sé cuál. Eso es lo que pasa en el Reverie. Claro, por eso yo creo que te estaba diciendo que era un poco simultáneo, ¿no? Yo creo que lo veo simultáneo que el primer acto de Wano es algo así como decirlo como el... como que el Reverie sucede ahí. Porque al final, si te fijas, Onigashima, de momento, ¿cuántos capítulos lleva? Habremos llevado... Te voy a poner uno, eh. En el 980 Onigashima. Por poner uno. ¿Vale? Estamos en el 1043. Llevamos 60 capítulos solo de Onigashima. Claro. Y eso es... Y todavía es de noche. Sí, sí. Es que... Que todavía es de noche. Eh, pero me alegra, eh. A mí eso me alegra. O sea, me está encantando que sea tan largo. No, a mí... Yo creo que el... ¿Ves? Onigashima yo, por ejemplo, no lo considero Arco. Arco lo considero Wano. Lo que pasa es que ya lo hemos hablado mucho que Wano solo es un manga. Sí. O sea, todo Wano es un manga. Y la saga final sería Onigashima. O sea, la guerra final de ese arco sería Onigashima, ¿no? O sea... Tal cual. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de esto, yo creo que... Que si te fijas, la parte del Reveri, la parte del Reveri, es... Yo creo que hemos perdido el hilo un poco de lo que estábamos hablando, por cierto. Porque estábamos con Torao, ¿no? Estábamos hablando de Torao. Sí, sí. Estábamos hablando de Torao. Bueno, pues chavales, se nos ha ido el hilo. Son las cosas del directo. Y eso, que el Reveri es muy importante, Mutal, y pasamos con Ace, ¿no? Vale. Pues vale. Pasamos con Ace. Lo estábamos hilando súper bien. He metido uno al final, que creo que es muy importante. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Yo he querido otro. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Lo muevo, lo muevo, lo muevo, lo muevo si quieres. Lo he puesto al final debajo del tuyo. Vale. Sí. Pues después de Torao, vamos con Ace, cuyo sueño era bastante generoso, ¿no? Entre comillas, porque el sueño… Bueno, se pueden enumerar varios, ¿no? A ver, sí que se pueden enumerar más de uno, pero el principal, el principal, yo diría, que es… Bueno… Es que es una putada, ¿eh? Claro, yo estaba tomando como principal el de hacer la cirugía del rey de los piratas, que yo creo que es al final el que más acabó llevando a Ace adelante, o sea, ya lo que era todo, desde que entró en la tripulación, ese pasó a ser su sueño prioritario, diría yo, pero antes de ese, era ser el más fuerte, ¿no? O llegar a la cima, o algo así. Sí, sí, era ser el más fuerte y llegar a la cima y ser el top uno. No necesariamente ser el rey de los piratas. Claro, y luego, cuando se va a morir, dice, pero de lo que más me arrepiento es de no haberte… Yo creo que también Ace, de alguna manera, uno de sus sueños es que Luffy cumpla su sueño, no es el metasueño, por excelencia. Entonces, ahí tendríamos mucha carga, ¿verdad? Porque no sabríamos exactamente escoger un sueño de Ace. Al igual que nos costó con las promesas, si te acuerdas, nos costó con las promesas que al final vimos las promesas muy claras en Wano, porque ahí se le desarrolla bastante como personaje en Wano. Se le desarrolla un montón, o sea… Tiene más desarrollo muerto que vivo, del pobre… Tal cual. Entonces, cuando nosotros estamos viendo toda esta parte de Ace en Wano, también nos va contando, nos libera, por así decirlo, la información ya más importante que tiene Ace, ¿no? Porque Ace está hablando de Luffy y dice, no, no, es que mi hermano va a conseguir cumplir su sueño, tal, no sé qué. Es como que él, de alguna manera, tiene el objetivo que Luffy cumpla su objetivo. Eso a mí me parece espectacular. Pero vamos. Lo que pasa es que es un poco… Sí, está muy distorsionado el sueño de Ace. Yo diría que va a ser muy la etapa. Es un personaje que muere, es un personaje que a Petras aparece, luego aparece primero en Arabasta, se marcha, todos vemos lo de tal. Aparecen las portadas con Kurohige, ya hablaremos de las portadas cuando toque, eso también, lo de las portadas, ojo, panojo, que tenemos ahí, y pa' saco. Después de las portadas tenemos lo que viene siendo Ace muere. Y después tenemos el flashback. Y de repente ahora nos meten más flashback con… Bueno, aparece otra vez en Dressrosa, ¿no? Y aparece ahora lo de Wano. Entonces el desarrollo como tal de Ace como personaje, yo creo que le viene más ahora mismo en Wano, porque si os fijáis, acto 1 aparece con lo de Tama, en Onigashima aparece con lo de Yamato. Con lo de Yamato. Y además, vuelvo a decirlo, que Ace, por así decirlo, es un trigger, ¿no? Es uno que te va poniendo cositas y Luffy las va cumpliendo. Lo de la promesa Tama, lo de ser más fuerte del mundo, lo va a ser Luffy, tienes la promesa Yamato, Yamato, yo… ¿Viste el último capítulo del anime al final? No, no lo he visto todavía. ¿Has visto el capítulo, tío, en el que aparece que ya Yamato y Ace van a tener llamatitos? No, no lo he podido ver todavía, no me ha dado la vida. No has visto los llamatitos, qué pena. Pues cuando lo veas, yo creo que ahí ya, por dentro vas a estar… Si estás un 99,9 convencido de Yamato Nakama y tienes ese 0,01 del… Todavía nos pueden sorprender, yo creo que se te va, ¿eh? Después de todo lo que hablan ahí, de tal y como habla Ace de todo esto, queda claro, por lo menos a mí me queda aquí, ¿no? Que es Yamato Nakama. A mí me queda aquí. Ace es el portavoz de Luffy. Sí, en Relaciones Públicas, es igual, es igual. Te voy a hacer esto, y tal, y luego lo hace Luffy. Sí, sí, no, no, tal cual. Es como, bueno, necesitamos una cachimba para la Mesa 7. Pues nada, chicos, Ace, hilándolo un poco así, ¿no? Ace suelta promesas allá por donde va, es… Lo que antes ya lo comparábamos con los políticos, ¿no? A Luffy y a Ace, solamente que ellos las cumplen. Bueno, Ace con el político malo que no las cumple, aunque tiene buena intención, y Luffy con el político bueno que las cumple, ¿no? Luego la muerte que más impacta a Ace, yo creo que podríamos haber dicho la de That's, ¿no? La del tío este que tiene la… La Yami Yami, que es la que acaba con su vida. Todo lo demás. O sea, es lo que la motiva era por Kurohiga muerto. yo creo que es la muerte que más le choca. Incluso, más que la de Sabo, incluso. Pues uff… Es que la… La de Sabo tampoco… No nos lo desarrolla, es que no nos lo desarrolla. Yo creo que no nos lo desarrolla. Pero es que al final, la muerte de That's, el que lleva es el que lleva. La muerte de That's fue un leitmotiv. Un leitmotiv para Ace, y no lo metimos, al igual… No la metimos en el este, pero es un leitmotiv que desencadena todo. O sea, el time skip de Luffy, o sea, Kurohiga lo mata, a That's, y no pasa nada. O sea, ahí seguiría ahí tan tranquilamente la tripulación, y Luffy, pues, habría ido de Sabo de la Isla Jojin, y Jodie Jones se lo hubiera cargado ahí. Tal cual. Y espérate, porque ahora te voy a soltar un flashback del WhatsApp que me mandaste según terminamos el directo de las muertes, que pusimos «Tío, no hemos hablado de Mother Carnel». Es que… ¿Qué? ¿Qué has dicho ahí? Perdón. Joder, no te has enterado de nada, cabrón. Ahora mismo hay… es que he leído algo de Sir Wike de Gold, y no sé si te vas refiriendo a Gold de Roger o a Gold de… No sé qué. ¿Qué has dicho de Madre Carmen? Sí, no, dice lo de Gold de Roger, claro, yo supongo que Sir Wike dice que no va a poderle ver cara a cara a su padre, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas que me mandaste un WhatsApp al final de las muertes y me dijiste «Tío, se me ha olvidado, se nos ha olvidado de hablar de Madre Carmen», y es verdad, esa es otra que, bueno, Pasado, pisar. Pues eso, que Ace tiene la muerte de Sabo yo creo que también les afecta una barbaridad tanto a Ace como a Luffy, yo creo que a partir de ahí empiezan a entrenar más en serio. Creo, tampoco nos vamos a volver locos, no hay un flashback muy desarrollado sobre ello, entonces evidentemente que le afecta una barbaridad. De hecho, es que es una muerte de niño y cuando sale Ace al mar dice «Mira Luffy», no, dice «Mira Sabo, me voy al mar». Luego Luffy dice «Mira Ace, me voy al mar». Y luego Sabo dice también lo de «Mira Ace», «Te tomo el prestado el poder de tu fruta», si no me equivoco. Entonces, ahí tenemos cositas ligadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, de Ace yo creo que vamos a ir a puto amo, a Jesucristos ese. Pues nada, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo, chavales? Creo que ya todo el mundo lo conoce. A ver, a ver, a ver. No, no, no sé, a lo mejor hay gente que está despistada, ¿Quién es Jesucristo? Sí. Como fuente ovejuna, todo es de una. Pero vamos, pero vamos. Sí, chicos, Jesucristo es Podem y Zorro. Me encanta, además que se pone así, que tiene el pelo como si fuera un plato para comer. Bueno, bueno, es espectacular. o para apoyar la… Yo creo que era un presagio, para apoyar la tabla. Sí, no, tal cual, tal cual. Puede ser que el diseño incluyera un… un presagio de cómo iba a morir, ¿no? Mira, he movido, he movido a Yamato, ¿vale? Porque podemos hablar del sueño a la vez, de este sueño, Sí, yo creo que podemos hablar a la vez. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Oden y Yamato, más o menos. Sí, yo creo que tenemos parte 1, parte 2, ¿no? El sueño de Oden. Sí, podría ser. Luego Yamato también tiene un sueño aparte, ¿eh? Bueno, realmente es el sueño que tenía Oden, lo que pasa es que Oden lo hizo y Yamato todavía no. Pero bueno, digamos que el de salir a… Es bien, el sueño de salir de Oano, ver mundo, ver todas las islas, conocerlo, ¿no? Que es el sueño que todos conocemos de Oden, pero claro, ese sueño hace el trigger de otro sueño. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado de Torao, que Torao tiene un sueño que es acabar con Doflamingo y a través de ese sueño tiene un segundo sueño que es saber lo que significa la D. Que de hecho, lo que se nos ha olvidado decir es que claro, ahora mismo Torao tiene un sueño que agujero negro Luffy. Claro, que bueno, que es el tema de los poneglyph y tal, desde que se encontraba ahí con el poneglyph que de hecho es algo que tenía en mente decirlo y se me ha pasado. Ah, es que hemos... es que como nos hemos costado es lo que... Hemos tirado al reverie y se nos ha pirado. Pero sí, eso es. Es un sueño que acaba desembocando en Luffy una vez más. Claro, tal cual, como todos al final, si os fijáis, es que es así. Entonces, ¿qué sucede con Oden? Pues que el sueño de ver mundo, etcétera, etcétera, le lleva a conocer el verdadero propósito de los Kosuki en Zou. que es... pero es por el descubrimiento de los Ponerleaf. Es por el descubrimiento de los Ponerleaf. Y aquí se puede... Aquí, hostia, de hecho, aquí justo con lo de Oden que mencionas de que era su sueño pero al final también era un poco el destino, ¿no? La frase que dice el alcalde de la villa de Luffy, de Villa Fusha, que cuando le dice que bien que pueda seguir acercándose a su sueño Luffy y tal, no sé qué, cuando sale la primera recompensa de la de los 30 millones, No Shaki o... No Shaki no, Mola. ¿Dadan? ¿Maquino? 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 Dice, oh, qué bien, está cumpliendo su sueño poco a poco de salir al mar y hacerse grande que coge el abuelo, el alcalde, y dice... Es un delincuente. Es su sueño... No, dice, es su sueño o su destino. Hostia. Pues a mí esa frase me dijo, guau, primeros capítulos de One Piece con la recompensa de los 30 millones, su sueño o su destino. Pues aquí con Oden lo mismo, ¿no? Realmente. ¿Era su sueño salir al mar o era su destino porque se acabó encontrando con Roger y tal y cual? ¿Hasta qué punto uno no forja su destino en base a sus sueños? Eso depende de si piensas que tu destino está escrito o no está escrito. Depende de lo que piensas. El determinismo, eso es el determinismo. Curioso. Mira, dicen por aquí una cosa muy interesante, un último break con lo de Lo... O bueno, lo hablamos luego. Me lo apunto en mi nota mental y listo. Entonces, Oden tiene el segundo sueño, que es desvelar todo lo que ha pasado en el siglo vacío, todo el misterio de los Kosuki, todo el misterio de los Poneglyphs. Y cuando desvela el siglo vacío, ya por fin tiene un sueño. Que es abrir las fronteras de Wano. Para esperar la llegada de Joy Boy. ¿Sueño o...? ¿Se le podría llamar igual responsabilidad más que sueño? Bueno, es que sueño también lo es, yo creo. Es que, a ver, poniéndonos así muy exquisitos todo sueño exige una responsabilidad por parte del soñador. Pero podríamos tratarlo como una responsabilidad que adquiere a través de su sueño, que era ver el mundo. A través de ver el mundo, él ya tiene como un objetivo, un sueño, que es conocer toda la historia para así entender por qué los Kosuki cerraron Wano y luego tiene un objetivo, un sueño que Wano vuelva a estar abierta, el objetivo, abrir Wano, el sueño que vuelva a estar abierta, por así decirlo, por tratarlo así con una analogía entre ambas. Yo creo que eso sería, sería, para dejarlo ahí más o menos clavado. Entonces, hablaríamos de Yamato. Yamato se supone que es la heredera de la voluntad de Oden. Entonces, vamos a ligar las promesas con las muertes, con todo, ¿no? Y quizá, Yamato, evidentemente, los sueños en One Piece, todos los sueños que han salido se están cumpliendo y se van a cumplir. Sí. Porque si no, no se menciona. Menos los de Ace. O menos los de Ace, claro. Pero bueno, es que Ace es para que el fit tenga el suyo, es una cosa más de protagonista. Pero todos los sueños que estamos contando, más o menos, de personajes que ayudan al protagonista, volvemos a decir, ojo, que se cumple. Entonces, el sueño de Yamato, ¿qué pasará con él? Porque de ahí sí que veo que salir al mar. Pero no salir al mar, sino verlo todo y hacer lo mismo que hizo Oden y vivir aventuras y tal. Yo creo que Yamato lo va a cumplir y lo va a cumplir en el Thousand Shining. Eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. Para mí, no sería una decepción, pero una sorpresa. Sí, ya te digo, cuando veas el último capítulo del anime, vas a... A ver, sí que Oda habrá metido mano de por medio, pero al final eso es algo que ha desarrollado el propio Toi. Es verdad que Toi sabe cosas. Vale, pues volvemos a la haki del rey de Zoro. La haki del rey de Zoro cuando están con los Hiruko y luego Zoro tiene haki del rey. El opening, es que volvemos a lo de siempre, que por mucho que la gente dice el anime no es canon. A ver, a ver, a lo mejor no es canon que Luffy se come 457.000 trozos de carne y hace un récord porque eso es un capítulo de chorra del anime que te mete en esa anécdota. Te lo compro. O la conversación entre Lo y Robin, que lo que quieren es construir un poquito más lo de la Dick, que los empiece a interesar por la Dick, porque estaba viviendo el poneglyph. Eso es algo que... un poco de intrahistoria, ¿verdad? Que, de hecho, hostia, idea para otro directo. La punta. Intrahistoria. La intrahistoria en Monkis. No, no, no. Es un poco lo del mundo vivo, es un poco lo del mundo vivo, pero la intrahistoria podría ser diferente. Ya luego en algún momento le echamos un vistazo, ¿vale? Pues eso, que eso sería más intrahistoria, por así decirlo. Lo del... Pero más que nada porque el manga no te permite hacer eso. El manga no te permite hacer eso. Es muchísimo más costoso hacer un capítulo del manga que uno de anime porque en el manga tiene que ser Oda él haciéndolo. En el anime, ¿no? En el anime ya te dan el material y tú lo haces. No tiene nada que ver. Tiene algo que ya está escrito, claro. Lo de Lo y Robin sale en el manga que se ponen a hablar sobre los G, ¿en serio? Yo no lo recuerdo. Yo ahí se me queda ya muy lejos, sinceramente. No vi una vez. Pero por eso yo no lo recuerdo. Me dicen que... A ver, es que lo que es canon y no es canon, chicos, yo vuelvo a decirlo. Es que One Piece apenas tiene relleno, por no decir que no tiene relleno. Tiene las ovas, como tiene toda obra de Sonnen y ya está. Pero One Piece no tiene relleno. Es imposible hacerle relleno a One Piece como le haces relleno a One Piece si tiene 1043 episodios. No puedes rellenar nada. es que hasta lo de Foxy tendrá relevancia. No, es que no tiene sentido. Están diciendo por ahí y todo el mundo que sí, ¿eh? ¿Sí? Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Como podéis entender es que es tanta, 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 tanta puta información que al final te vuelves loco. Si os volvéis loco vosotros, pues imaginaos nosotros que intentamos analizarlo y darle un sentido y intentar traeros aquí un contenido de calidad para que lo veáis. Entonces nada, el sueño de Yamato liga con el de Oden, liga con las promesas que hace Oden y con la muerte de Oden que es Yamato la receptora de ese sueño. Así que más hilado con los otros directos es imposible que esté el Yamato y el Oden y lo tendríamos así ligado. ¿Vale? Y ahora iríamos, yo creo, por hacerlo un poco más ligerito y no detenernos mucho en Oden y Yamato que creo que hemos hablado largo y ancho. Tendríamos a Roger, ¿no? Roger, el sueño de Roger. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño de Roger? Es que es otra incógnita, ¿verdad? Pero lo de Roger al final nos lo dejan claro que es el sueño de Luffy. O sea, no ser el rey de los piratas. O sea, eso es un título que le pusieron a Roger. O sea, él hizo lo que hizo, o sea, él no quería ser el rey de los piratas. Él hizo lo que hizo y el mundo dijo, es el rey de los piratas. Eso es. Eso es. Y el mundo le dijo que su tesoro era One Piece. Y Luffy realmente es lo mismo. Lo que pasa es que Luffy ya está haciendo lo mismo que Roger y quiere hacer lo mismo que Roger, aunque sea de manera innata y no decidida. Pero lo que pasa es que ya está trabajando sobre un título. O sea, quiere hacer lo que hizo Roger y Roger ya tenía el título. Entonces, pues, es heredar ese título. Pero... Ahora, es como el quinto emperador que se lo pone Morgans, el quinto emperador. Lo mismo, literalmente. El quinto emperador se lo pone Morgans. Claro, se lo pone Morgans a Luffy. No es que Luffy sea un Yonko porque él se proclame Yonko y nada. Se lo ponen y dice, pues venga, el quinto Yonko. Claro, por eso os digo que... Ahora entendéis, ¿no? Porque cuando hemos dicho de hablar de Luffy no podemos hablar mucho de Luffy, pero es que tres cuartos de lo mismo aparece con Roger. Una cosa que podemos extraer de lo poquísimo que se puede extraer porque Roger, a pesar de tener un flashback, en el flashback no hace mucho. No, viaja, Laftail, la risa... Claro, y se ve que tenía muy buena relación con muchísima gente. Entonces, podemos extraer simplemente cuando Roger conoce a Rayleigh. ¿Quieres poner al mundo patas arriba conmigo? Sí. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué sabía o qué intención tenía Roger? ¿Puede ser que por ahí tire el sueño de Roger y también el de Luffy? ¿Repite, porfa? ¿Puede ser que tire por ahí con esa frase que tiene el sueño de Roger y por ende también el de Luffy? Sí, puede ser porque si te fijas Roger cuando le cuenta a Shiro Higge el sueño también le dice Roger, parece las palabras de un niño pequeño porque ahí Shiro Higge también sabe si ahora que lo pienso también sabe cuál es el sueño de Luffy. Pero, ¿entiendes, no? Llega un punto en el que es brutal. Se están pegando en el Barcelona, se están a punto de pegar en el partido del Barcelona. Lo siento que lo tengo aquí de fondo, chavales, por eso alguna vez me notáis mirando para allá, están que se pegan, voy a quitarlo porque si no no voy a estar a esto, pero, sí, brutal, brutal. No, no, que se peguen y que hagan lo que quieran. Fue una, hay una trifulguita, pero bueno, encima en Estambul, ten cuidado en Estambul, no tengas una trifulca en Estambul porque los turcos son como los griegos, la afición no para. Entonces eso, tenemos que ver, esa frase de Roger es muy importante, yo creo que es muy, muy importante la, la interpretación, al final, poner el mundo patas arriba, que es, puede ser que fuera a llegar a la última isla, cuando está tomando el saque con Shirohige, lo que, no lo creo yo tampoco, pero cuando está tomando el saque con Shirohige, por ejemplo, le dice eso, ¿no? De que su sueño, de que Roger, eso son, parecen las palabras de un niño y seré el primero que ha dado la vuelta al mundo porque nos dimos cuenta tal y necesito salir estas piedras y claro, Oden le escucha hablar y se queda fascinado y Oden, y Oden también es muy como un niño y recordemos, Oden no se rió, creo, ¿no? al conocido. No, Oden flipó, Oden flipó, si Shirohige se descojonaba porque quizá podamos dividir los personajes, evidentemente es un maniqueísmo, malísimo, entre tenemos a los personajes más infantiles y a los personajes menos infantiles. El sueño de Shirohige, por ejemplo, el sueño de Shirohige es tener una familia, ¿no? Un sueño bastante maduro. Totalmente, sí, o sea, muy maduro. No sé, es un tío que parece que es un tío de 30 años, casado, con su coche, con su casa, con su trabajo viejo. Ha vivido siempre con su trauma, con su espina clavada, diría yo, de no haber tenido nunca una familia porque siempre fue huérfano, luego tampoco le fue especialmente bien en los rocks, me imagino. Entonces... No, la verdad es que no tiene mucha pinta. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en su sueño... Es sencillito, entre comillas, también, ¿eh? Claro. Para ser quien es Shirohige, que podía haber aspirado a lo que le saliera de la polla, tenía un sueño a la mar de humilde. O sea... Sí, pero también porque muchísimas veces en la humildad se halla la excelencia, ¿no? En muchos aspectos, en la sencillez, ¿no? Es como los cuadros y la arquitectura barroca, ¿no? Tú ves la arquitectura barroca y dices, joder, es muy bonita, tal, pero a lo mejor luego ves la románica que es más sobria y dices, joder, vas a una casa, por ejemplo, de 200.000 cosas, es como, va, pero ya vas a una casa que tiene un par de cuadros, una par de... Eso es. Eso es que... Queda mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo, yo creo que cuando tú ves a Oden y a Roger es una contraposición de Shirohige, son como niños. Y muchas veces para tener un sueño estilo Luffy, ¿no? Comparándoles, ¿no? Porque quizá Oden y Roger sean la comparación perfecta con Luffy, ahí tendríamos... Ahí tendríamos que... que es un sueño que puede ser como de un niño. Por eso a Roger le ponemos aquí, porque es una gran... Es una gran incógnita. Pues sí, y... Y es que me sigue teniendo dando vueltas el... Lo de si poner el mundo patos arriba está relacionado con el sueño o no. Yo creo que... Tiene que ver. Tiene que ver. Porque además tú piensas que... Esto... Esto llevaría a pensar que posiblemente Oden no cumplió su sueño al morir. O sea, Roger, perdón. No cumplió su sueño. No, o sí, o sí. O sí porque una cosa es cumplir su sueño y otra cosa es que se dé cuenta de que hay otro objetivo más grande que el sueño que tenía. ¿Me entiendes? ¿No? Es como Torado. Torado podemos decir que ha cumplido un sueño. Otra cosa es que de repente le entre otro sueño, ¿no? Ya, pero su sueño... Quiero decir, o sea, su sueño no sabemos cuál es pero, por ejemplo, podemos decir que desembocaba por ejemplo en la Gran Banquete y demás como en Luffy. Por así decirlo, sí. No, es que no sé cuál puede ser su sueño pero si no ha desembocado por la Gran Banquete... No, imagínate que su sueño es X. Su sueño es X. Su sueño esté relacionado con lo que hizo al sacrificarse de... ¿Sabes? Ahí puso el mundo patas arriba cuando murió. Sí, claro. Hombre, pero también puso el mundo patas arriba cuando llegó la Fale. Entonces, por eso te digo que... Uff. Porque piensa que fue... Él mismo lo dice. Soy el... Sería el primero que ha dado la vuelta al mundo y ha estado en todas las islas. Una puta locura. A ver, que evidentemente yo creo que se refería a las islas del Grand Line, etcétera, etcétera, en el nuevo mundo, pero... No sé yo, yo creo que va tirando más por ahí que por darle la vuelta al mundo que por otra cosa. Luego, evidentemente, le da la vuelta al mundo cuando muere y lo revienta y le hace un milkshake de puta madre, pero no creo que lo vayamos a saber hasta dentro de bastante. A no ser que con esta revelación de que Luffy es Joy Boy aquí en Wano nos expliquen muchísimas cosas de Joy Boy. Que tiene pinta, porque todavía nos falta, recortemos un flashback de Kaido y en el flashback de Kaido, si no viene algo de Joy Boy en el flashback de Kaido, no sé, chavales, no sé, es una cosa... Algo con Kings que le cuente que es una leyenda de no sé qué y de cualquier vaina. Algo contará. Algo contará. Eso me parece que algo es un gran seguro. Además el otro día San... Sí, para terminar, Sangoro el otro día dijo que en realidad en Wano hay nueve poneglyphs, creo. ¿Qué dijo? Eso como se sabe. Claro, porque tienes los tres de Rook, ¿no? Que es el Rook poneglyph y los otros dos que había. Claro, luego los poneglyphs de Wano y que se supone que son que son otros tres, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien pero sí me acuerdo de que dijo que había una cantidad. No lo sé, ¿Sangoro estás allí? Yo la verdad que no se ha manifestado Sangoro, no sé si estará. Dicen que si puedes bajar un poco la música. La he bajado, la he bajado. Ah, vale, perfecto. Vale, si Sangoro está por aquí que nos lo diga porque la verdad era súper interesante lo que dijo. Era súper interesante. Pero bueno, siguiente, siguiente, pues volvemos a Jinben un poco con los Jojin, con Otohime. Otohime es un sueño. Es un sueño de los más importantes. De hecho, el sueño de Otohime es el que hace el trigger de que Poseidón se manifieste, que ya lo hemos ido hablando, con las muertes, ¿no? Porque Otohime no vimos que hubiera una promesa como tal, etcétera, etcétera. Además, fíjate que yo la veo como, en la realeza la veo como una Vivi, como una Rebeca, como todas estas que siempre luchan por el pueblo y que en ese aspecto, cuando iba recaudando las firmas, etcétera, etcétera, era muy laboriosa y era una tía que se preocupaba mucho por el pueblo. Y muy pacifista y... Sí, 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 totalmente, o sea... Eso me parece digno de elogio, me parece digno de elogio en ese aspecto. Pero, bueno, ¿qué más podemos ver de Otohime con su sueño? Pues la reconciliación, ¿no? Puede tener... Sí. ...ese agujero negro Luffy, porque al final va a ser agujero negro Luffy, macho, no Mujiwara. Hombre, al final, de una manera u otra, o sea, Luffy como tal, que yo recuerdo, no ha prometido nada en especial a la isla Jojin, como lo hizo Joy Boy con... ¿Exemplo? ...con la poseidón de aquel entonces, pero de manera indirecta, si tomamos a Luffy como Joy Boy, como heredero de su voluntad, Luffy va a subir arriba la isla Jojin y va a cumplir esa promesa que Joy Boy no pudo cumplir en su momento. Correcto, yo lo veo igual. Luego, por lo menos la narrativa es por donde yo creo que está, ¿no? Entonces, en este momento con nuestra querida Tohime veríamos quizá esa otra pieza del sueño de Luffy, que sería, si al final el sueño de Luffy es que todo el mundo pueda ser libre, etcétera, vivir donde quiera, ir a donde quiera, etcétera, que sería un sueño muy idealista, vuelvo a decirlo, al igual que Oda de repente dijo que el One Piece era algo tangible, a lo mejor el One Piece sí, pero el sueño de Luffy no. Claro. ¿Me entendéis, no? No sé si me estoy expresando bien, el One Piece tendrá a lo mejor muchas partes de, bueno, pues un diario con toda la historia de Joy Boy, mazo tesoros de todo el mundo, una fruta, tú imagínate, una fruta, eso rompería internet, hay una fruta ahí, de repente rompería internet. ¿Por qué habría una fruta? No sé, me lo acabo de inventar, ¿qué pasa? Que yo no puedo coger a Roronoa, hoy no puedo coger a Roronoa, la madre que me parió, te imagínate. Me sorprende que lo cojas. Sí, sí, no, no, yo te lo cojo por cogerlo, a lo mejor, me imagínate, hay una fruta, cualquier mierda, pero el sueño de Luffy intangible completamente, yo eso es lo que veo, entonces Otohime tendría ahí, motivo, promesas, bueno, promesa, no vimos una promesa como tal, quizás pueda ser Fisher Tyler, quizás pueda ser una extensión de la promesa de Jinbe, quizás, no es que no, no tenemos nada de Otohime en las promesas, pero como en cuanto a muerte, legado y voluntad, sí, porque deja una voluntad en su hija, deja una voluntad también en Neptuno, que es su marido, deja una voluntad en sus hijos y sobre todo, deja una voluntad en Jinbe, y en Fisher, no sé si Fisher Tiger muere antes que Tohime, mueren, yo diría que sí, pero, yo creo que sí también, porque si la Hoshi ya era pequeña y si la Hoshi luego él crece, es que pueden ser dos mil cosas, vamos a dejarlo que más o menos, a ver, al final yo creo que un poco gira todo en torno a lo mismo, paz entre humanos y Jojins, ascender la isla Jojins a la superficie y acabar con el racismo, o sea, al final, es el sueño de la promesa o la muerte, entonces, ahí tendría el hilo conductor, yo creo que básicamente sería eso, y el conductor, venga, ya gana el Barça, ahora ya estamos 100% aquí, disculpadme chavales, disculpadme, me estaba pasando mal, tío, que nos eliminen de la Champions, vale, pero de la Europa League, no hombre, no me jodas, no podemos ser tan malos, bueno, a lo que voy chavales, entonces, ese hilo, esa puntada sin hilo, que Oda siempre ha estado apuntada con hilo, pues la podemos ver, las promesas, ya os he dicho que quizá la de Fisher Tiger, porque sí que parecen personajes que se complementan muy bien, tanto Tohime como Fisher Tiger, luego iríamos ya a la parte de la muerte de Tohime, que le pasaría, quizá le puede pasar ese sueño, esa voluntad a su padre, de hecho, acordaros del Reverie, en el, joder, como he cambiado, ya no estoy con el partido, es la noche del día, entonces, en el Reverie, acordaros de que el gilipollas del San Carlos, este, pocas personas tengo más ganas de que lo revienten en One Piece que el San Carlos, yo creo que va a tener su merecido, yo creo que va a cobrar en algún momento algo fuerte, o sea, parecerá cuando sea momento Reverie de nuevo, cuando sea la guerra, si es en Marilloa, sea donde sea, ¿se va a comer un hostión? No, no, cabeza en una, su cabeza en una pica, así te lo digo, yo es lo que, la justicia, no, yo tampoco, pero me encantaría, cabeza en una pica, me encantaría, porque es que es un asco, es que es un asco, es como lo que decías tú antes de Akainu, que Akainu no te cae mal, y luego hemos estado hablando de que bueno, es un personaje que está escrito para odiarle, este te cae mal, y a este le deseas lo peor, no puede a nadie caer bien, o sea, ni la persona que más se asemeje a él puede caerle bien, no, fíjate que hasta entre ellos, se lleva mal con el Don Quixote, de la familia Don Quixote, que nunca sé cuál es su nombre, pero es un Don Quixote, entonces eso, fíjate que Neptuno dice, Otohime, perdóname, pero no puedo permitir que le hagan esto a mi hija, entonces, pa, sabes, justo la promesa, el legado, el sueño de Otohime, perfecto, entonces ya aquí habríamos acabado, por así decirlo, la parte de los buenos, ¿vale? y como dijimos, como dijimos en el primer directo, con el tema de las promesas, se puede aplicar también a los sueños, los malos también tienen promesas y sueños, eso es, no todos son gente buena con sueños bonitos, correcto, y aquí es donde vienen, cuatro personajes muy interesantes, no hemos metido a Doflamingo, pero es que, es que Doffy tiene un sueño, Doffy, al principio, Doffy tiene el sueño de volver a ser un, un tenrubito, sí, pero se le fue rápido la tontería, o sea, pero luego yo creo que, Doffy que conocemos a día de hoy, yo diría que no tiene un sueño, yo diría que es un personaje que actúa, puramente por locura, por, por dinero, por manejar el bajo mundo, y ya, o sea, no es un tío que busque comerse a Kaido, ¿sabes? o sea, Doffy está muy a gusto trabajando bajo Kaido, Doffy está muy a gusto manejando a Caesar Clown, Doffy está muy a gusto ahí, siendo el rey del cotarro del bajo mundo, el Joker, Viola, se revienta a Viola a gusto, ¿quién no querría estar ahí haciendo la del quinto empotrador con Viola? ¿Qué quieres que te diga? No, la verdad que Doffy tenía una buena vida, el cabrón, o sea, vivía como que de Rosa, era fuerte, dios del bajo mundo, o sea, es que en realidad solamente, es que en realidad Luffy solamente va a joder la marrana, o sea, que Luffy es el malo de la historia, Luffy es el malo de la historia, ¿no? Se podría, seguro que de alguna forma se podría hacer un debate sobre eso, No, no, se puede, se puede, eso ya te lo digo yo, eso ya te lo digo yo, que se me ha pasado por la cabeza miles de veces de joder, pobre, pobre, pobre crocodile, está ahí tan tranquilo, con su tiranía bien montada, con su tal, y llega Luffy y se la jode, menú de hijo puta, pobre Spandam, va por fin a matar a una, le van a ascender, que en realidad es su puto trabajo, y van y le joden, no sé, pobre, pobrecitos, pobrecitos, pobre Ace, que muere por parte, Ace, que ocupa Luffy, pobre Woody Jones, que iba a ir con su cruzada ahí, a matar a todos los humanos, le iban a meter un palizón, pero oye, el tío iba a salir ahí, y no le deja, tío, con un par, el destructor de sueños, número uno, el destructor de sueños, número uno, ahora, a la vez que sacamos, no, espérate, a la vez que sacamos a Doflamingo, podemos sacar a Moria, podemos sacar a Crocodile, y podemos sacar, un poco de sueño, pero, el ruido de los piratas, eso tiene toda la pinta, de encontrar a One Piece, y demás, porque si no, de que iba, y de hecho, se la tiene jurada, si lo jigue por algo, ¿no? Otra cosa que desconocen, claro, Gecko Moria, sí que creo que, ya desde que se, desde que, perdió contra Kaido, yo creo que ahí ya, Moria sí que, Gecko Moria, Kaido, Gecko Moria, Kaido, le revientan su sueño, Kaido le revienta el sueño a Gecko Moria, y alguien revienta el sueño de Kaido, ¿quién? Posiblemente Rox, tiene toda la pinta, porque no guarda rencor a Shiro Hige, no guarda rencor a nadie en especial, ni a Big Mom, ni nada, con Big Mom, pero Rox, los piratas son traicioneros, lo dice él, Rox, al igual que Kuro Hige, seguramente sea la mayor representación de un pirata, seguramente. Te están preguntando cómo suscribirte a Prime, cuéntaselo. Pues en principio, hay un comando, que es el comando de sub, que a veces funciona, a veces no, según le salga de la polla, efectivamente no ha funcionado, pues cada X tiempo, va saliendo un mensaje que pone, si tienes Amazon Prime, no sé qué tal, y te aparece un enlace ahí, que creo que es tweets.com barra Prime, o algo así, no lo sé, te saldrá en el chat dentro de poco, cada 10 minutos sale. Claro, y si no... No nos acaba de suscribir, no va a sonar la notificación, pero se acaba de suscribir. Muchas gracias, guapetón. Perfecto, buenísimo. Vale, perfecto, pues eso, que tenemos ahí que varios Shichibukais tienen sueño. Hay un personaje de One Piece, que no hemos hablado de ella, en ningún momento, que es Boa Hancock, ¿verdad? Y yo creo que uno de los directos, podríamos hasta centrarlo mucho en ella, pero bueno, eso ya vendrá más adelante, porque Boa tiene mucho, tiene mucho que hablar. Entonces eso, vemos que hay personajes que tienen sueños, etcétera, pero o no nos los dicen, o no nos los desarrollan, sin embargo, los tres choncos principales, bueno, no, sí, bueno, tres choncos principales, ya hemos hablado de padre, ¿verdad? Hemos hablado de padre, su sueño es tener una familia, etcétera, etcétera, así que podemos descartar, ya si lo jigue. Ahora, tenemos a Kaido, tenemos a Big Mom, y tenemos a El Piderrojo, ¿vale? No, lo que ha pasado ha sido mi ordenador, lo que ha pasado ha sido mi ordenador, si es porque ha hecho cualquier cosa, ¿vale? Entonces, cuando... Soy gilipollas porque lo he apuntado antes y no había leído lo de los Junko. No, pero en realidad podemos dejarlo aparte, en realidad podemos dejarlo aparte de como hemos hecho como Luffy y los Mujis. Sí. Sanks, fumada, Sanks, fumada, fumada, fumada. Si queréis luego podemos intentar hablar un poco de eso, pero yo creo que con lo que hemos hablado al principio ya hemos agotado el tema. Se completa, a ver, Sanks para mí va a ser completar lo de Roger, o sea... Básicamente, no creo que depa mucho más. y a día de hoy no creo que tengamos ningún tipo de indicio o prueba que vaya más allá de esta conjetura. No, o sea, todo sería pura especulación. O sea, no sabemos nada de Sanks y no sabemos su sueño, al igual que no sabemos el sueño de Luffy y se tiene que dejar ahí, cerrado, porque todo lo que entremos sería teoría. O sea... Tal cual, y sería algo que no... Yo por lo menos a mí no me gusta, porque ya te digo que siempre lo explico lo mismo. Una cosa es que yo analice toda la narración y te diga va a pasar esto, y otra cosa es, uy, podría pasar esto, y lo justifique con toda la narración. No, porque si dices, podría pasar esto y lo justificas con la narración, puede pasar todo. Claro. Y eso no es así. Entonces, con quien quieras empezamos, con Kaido, con Big Mom. Pues yo creo que es más interesante hablar de Kaido, así que primero vamos a tocar a Big Mom. Vale, perfecto. Big Mom, el sueño de Big Mom, pues fijaos que parece una chorrada, pero a lo mejor tiene mucho que ver con el sueño de Luffy. El sueño de Big Mom es tener una tierra donde todos vivan felices y sean cada uno de una raza y que todas las razas puedan convivir juntas. Claro, ella lo lleva a la práctica de una manera un poco sádica. De hecho, bueno, se me ha ocurrido una comparación bastante buena, pero no sé si es buena idea mencionarla. Escríbelas así, ¿no? Escríbelas aquí, en el disco. nada, nada, a los hechos me remito. Se guarda la info, ¿eh? Se guarda la info, la info. La idea de Big Mom es un poco como, es que igual no del todo, pero llevado más, en vez de ámbito económico, ámbito familiar, o de sociedad, un poco como el comunismo, ¿no? En el sentido de que quiere un poco que todas las razas estén ahí, sean todas tratadas por igual, pero luego realmente quien maneja todo eso, o sea, en vez de dejarles libremente, la dictadura del proletariado, ¿no? Que tienes... En vez de dejar libremente, pues que todos hagan ahí sus movidas, como que es Big Mom quien maneja todo, quien dame mi vida, para que yo te deje estar ahí. Mis hijos son, por así decirlo, la perestroica, ¿no? Sí. O sea, quiere decir, cambiamos un poco el tema de dame tu vida, dame parte de tu dinero, o sea, parte de tu vida, parte de tu dinero, y a cambio yo te permito vivir aquí. Bueno, en realidad el comunismo no es dame tu dinero, tú no tienes dinero en el comunismo. Yo te permito vivir aquí feliz, y tú, por ejemplo, tienes que hacer 100 dulces cada día, no sé cuánto está, no sé cuánto está, no sé cuánto está, no sé cuánto está, Tenemos una isla dedicada al cacao, una isla dedicada a los donos, otra isla dedicada a tal, es puto comunismo, es puto comunismo socialista. Por eso se me había ocurrido, si hay algún comunista y lo ofende, lo siento. No, a ver, chicos, esto, entended que esto es desde el respeto máximo, desde el respeto máximo. Y que al final, o sea, es una comparación, yo considero relativamente objetiva, o sea, no hemos dicho nada que se escape de la teoría principal del comunismo. No, o si no, de visiones que pueda tener diferentes estudiosos sobre él, ya sabemos que dependiendo de quien mire un cuadro, le puede parecer algo bonito, le puede parecer una puta mierda. Entonces, hay visiones de este tipo que son así, ¿no? Entonces, yo creo que la comparación que ha hecho ha sido acertada en el sentido de, bueno, pues yo tengo una economía planificada, yo tengo una perestroica formada por personas afines a mi régimen, en este caso mis hijos. Además, mis hijos me temen, como es en el caso de Big Mom, ¿verdad? Mis hijos me intentan deponer también, como puede ser, pero espero, no que me intenten deponer, pero están pensando en cuándo voy a ser yo el líder, y cuándo voy a ser el que gobierne, como puede ser muchas veces en una dictadura o en un régimen comunista. También podríamos observar que no hay una libertad como tal, porque muchas veces no se pueden desplazar de una isla a otra, o abandonar el territorio de Big Mom es bajo pena de muerte. Además, tienen que dar su vida a Big Mom a cambio de poder tener una casa, un trabajo, y de poder seguir estando en dicho territorio. Que eso es algo que podríamos hacer una equivalencia con ello, en cuanto a que en el comunismo a ti te asignan un puesto de trabajo, y tú tienes que trabajar las horas que se te diga, te dicen que solamente puedes tener, si te compras un coche es este coche, si te cortas el pelo es este pelo, podemos verlo por ejemplo en Corea del Norte, que el otro día lo estuvimos viendo, si está por aquí Alice, un saludo Alice, muchísimas gracias, porque sabe mucho Alice de Corea del Norte, le flipo, me flipo porque a la tía le mola mucho el tema, y claro, pues hay un corte de pelo para todo, un tipo de vestimenta, etcétera, muy interesante. Eso se puede tocar en algún directo que tenemos por ahí. Si avanzas a la derecha hay uno en el que lo he puesto. Por eso me ha venido a la derecha un directo que tenemos, que se puede tocar totalmente, sin ningún problema. Así que... Ya lo tocaremos, no nos desviemos mucho. No os preocupéis, para allá va. Dale, dale. Sin más eso Big Mom. Vamos a tocar, eso me encanta. Como es, los Out of Contents de este directo están siendo brutales. Ya ves. Eso, básicamente, el sueño de Big Mom, formar una familia, una idea muy bonita, que llevada a la práctica no está bien llevada. O sea, por un lado estaría al lado, el sueño de Chirojie, que es formar una familia más a modo simbolismo, más que biológica, y bien llevada. Y por otro lado está el sueño de Big Mom, que parece parecido, que formar una familia, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, son el blanco y el negro. Es un poco un despotismo ilustrado también, un despotismo ilustrado, el todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo quiero lo mejor para vosotros, pero no. Básicamente. Es interesante. Sí. Y, bueno, no sé si habría mucho más que tocar de Big Mom. es al final un sueño nacido a raíz también, un poco de su pasado. O sea, como Chirojie, que fue huérfano, Big Mom fue huérfano, estuvo en una casa adoptiva, donde todos eran muy felices, aunque ella era la oveja negra, y era el monstruo de esa familia. Ella no lo tenía claro, ella no lo sabía. Y ella quiso continuar un poco al final, pues, con lo que Madre Carmel inició. Sí. Pero Madre Carmel era un poco hija de puta. Bueno, pero eso se lo ha convertido Big Mom. Pero bueno, como yo suelo decir, la ignorancia a veces es un buen lugar. Y para Big Mom, que no supo que Madre Carmel era lo que era y hacía lo que hacía, Big Mom fue súper feliz con Madre Carmen. Hasta que ella misma se la cargó. No, de hecho, de hecho, el retrato que revienta a Brook, es súper fan. Ese retrato, uff, está presidiendo la mesa. Que presida la mesa, eso es súper importante. En típicas comidas familiares, etcétera, etcétera, es súper importante. Quizá podamos mencionar, justo un momento, un momento, podríamos poner la canción de Ricky Morty, la de, la de, ah, ah, bueno, no sé cantarla, pero ya sabes cuál es la tristeza. Sí, la del, la del Bad Morty o Bad Ricky. Sí, la famosísima que han hecho muchísimos memes y fictos con ella, ¿no? Y rindiendo un homenaje ahí, pues Big Mom cayendo. Roger, ¿por qué? Roger, ¿por qué? Roger, el sueño de Big Mom, no frustrado, que es ser la reina de los piratas. ¿Tú crees que Big Mom podría haber conseguido ser la reina pirata si no hubiera estado tan centrada en su, no, no en la familia, sino en su propia posición y, y, y Big Mom y dulces y mierdas, si se hubieran lanzado de verdad a la aventura? Porque lo que yo noto, lo que yo noto es que Shirohige es el único que se lanzaba verdaderamente al mar. Kaido se estableció en, en Waro, Big Mom se estableció en, en Whole Cake y Sanx y Shirohige son los dos que más se movían. Sí, claro, poco menos lo que veo es eso. Sí, al final, sí, es como, como si unos no llevaran un plan y otros sí, los que llevan el plan al final están como con una base central donde ir más así y los otros dos, Shirohige y Sanx, los cuales son un poco más libres, digamos, pues no tienen la necesidad de tener un territorio mega importante en el que centrar toda su actividad y no sé qué, no sé cuál, que también lo tendrán. Y quizá fíjate que los que más cerca hayan estado de serlos hayan sido precisamente los dos que no tengan un, los dos que no tenían eso como objetivo, es muy interesante. Como la, la cercanía al One Piece viene más por parte de gente que no le interesaba al One Piece que de gente que lo busca con Ainko, es muy interesante, es muy interesante. Bueno, pues vayamos con Kaido, ¿no? Vamos con Kaido que, bueno chicos, estamos cumpliendo el momento, ¿eh? Nos queda Kaido, nos queda Kuro, Kuro Higge, ¿no? Y estamos dos horas. Sí, sí, bien, 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 no se va a quedar en tres horas, en principio. No se sabe. ¿Quién coño es Ainko? A Ainko es con esfuerzo, con ganas, con cabezonería, ¿no? También te podría haber dicho que es un esfuerzo impro, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Podrías haber hecho la de te falta calle, por el culo te la Ainko. Sí, sí, también, 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 joder, qué cabrón, ¿eh? También me acuerdo a la primera que me hiciste ¿cómo, cómo? ¿que la guerra de la película de Troya? Pues cómame la paula yo, hijo de puta, hijo de puta. Vale, pues, hijo de puta. Pues nada, nos vamos con Kaido. Kaido, ¿cuál es el sueño de Kaido? Porque ahora mismo yo no tengo tan claro si Kaido al principio que quería ser Joy Boy, quería ser el rey de los piratas, ahora tenemos claro que Kaido lo que quiere es un ejército enorme, crear un mundo lleno de piratas. Es un poco como la historia de esta de que en la antigüedad había una isla que era solamente de piratas, ¿no? Y que como tortuga, que es lo de lo de piratas del Caribe, La isla tortuga, que es una isla solamente de piratas, que van ahí los piratas para, como base, para ver operaciones, reclutar, reclutar navegantes, etcétera, etcétera. Y se supone que en el pasado hay una leyenda, una historia de que había una isla de esas que estaba cerca de Madagascar, si no me equivoco. No, no sabía. Hostia, joder, pues mira, es la sorpresita de siempre. Entonces, entonces eso, yo creo que es importante ver que ese sueño ya estaba, ese sueño ya está basado también en algo, en algo, en algo, claro, ahora mismo tengo que pensar en esto, pero, pero, esa isla como tal ya existe en One Piece, lo que pasa es, o sea, que es la isla Hachinosu, la de Kurohiko. Sí, ¿cómo se llama el tío este, el rey? Es de la tripulación de Kurohiko, no recuerdo ahora cómo se llama. ¿El rey? Ah, sí, el rey de ese sitio, que es el que, iba a decir, de Marow Black, no, de Marow Black no es, pero, pero, ¿cuál era? ¿Cuál era? Había un tío... ¿El rey de la isla de Kurohiko? Sí, no, ¿qué es de la tripulación de Kurohiko? ¿Que era un rey? ¿Había un rey en la tripulación de... Como que iba de rey o algo así, ya en un segundo, si estoy ya en ello. ¿Avalo Pizarro? Estoy ya en... Ah, sí, creo que es Avalo Pizarro. Ese es el que tiene como cuernos, que es medio cíborg también. Sí, creo que es ese, creo que es ese, exactamente el que, el que tiene... Ah, que fue un rey. El Avalo Pizarro, sí, que fue un rey. Claro, que creo que es el de la isla, esa, ¿no? Fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, residencia... La residencia es Hachinosu, y yo sí vengo aquí y Piratas de Borba, creo que está la base en Hachinosu, pero si nos vamos, por ejemplo, a Marshall D. Teach, dime que no aparece Hachinosu. Ah, bueno, sí, también aparece Hachinosu, curioso. Curioso. Vale, yo creo que era el rey, ¿no?, de este sitio. Pues no tenía ni... Fue el rey de un país del Nord-Blue, no, no. Fue el rey de un país del Nord-Blue que ha militarizado, tatata, vale, perfecto. No. No he dicho nada, corramos un estúpido vuelo. Corramos un estúpido vuelo. Vale, perfecto, está el tema de la muerte con Kaido, que no sabemos hasta qué punto es un sueño o realmente un deseo, que no sé hasta qué punto se puede tocar con pinzas y sueño y deseo es lo mismo, ¿no? O sea... Buena pregunta. ¿Un deseo puede implicar un sueño? Yo creo que sí, ¿no? A ver, un deseo puede implicar un sueño, pero ¿es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo de Kaido igual de la muerte más que un sueño es un deseo, ¿no? Él desea morir, pero sueña con una muerte honorable. Por ejemplo. Para encajarlo, ¿no? Para encajarlo. Como la de Oden, como la de Siro Higge siempre lo dice. Y tú, Siro Higge, fíjate, lo que hiciste, moriste de una forma honorable, ¿por qué? Yo no puedo. Sí. De hecho, muchos... ¿Kuro Higge morirá? Yo es que vuelvo a... Bueno, Kuro Higge. Kaido morirá, no morirá. Hombre, a ver, yo creo que... Yo estoy, es que te lo digo, al 99,5% seguro y no digo 100%, pues porque como con Oda, como siempre se dice, nunca se sabe. Pero yo a Kaido le veo una muerte clarísima. Lo que tengo duda es de si será una muerte honorable o no. A mí, en lo personal, Kaido, me parece un personaje que se ha ganado tal respeto que sí que creo, y sin conocer el flashback y todo su pasado, su cambio de rumbo y todo, que ya solo con lo que sabemos se ha ganado tal respeto que creo que se merece una muerte honorable. Ahora, es un malo, ha ido en contra de Luffy y ese tipo de gente no suele cumplir su sueño. Entonces, estoy un 50-50 bastante gordo con lo de si hay una muerte honorable o no. A mí me gustaría. Pero, como tú has dicho, la muerte honorable no sería un sueño sino un deseo, entonces, de lo que tendríamos que estar hablando es que no cumple su sueño de ver un mundo de piratas. No. Por ir a... Ahí podría ser, eso es. Por darle legitimidad a tu teoría, por así decirlo. Si nos ponemos en que el sueño es el otro, ¿no? Sí. Sería curioso. Sería curioso. Claro, luego Kaido, además, pensando en que si muere, es que se me viene a la cabeza porque el director de Toei dijo lo de que no era... Que había otro, que Kaido no era el enemigo final de War. como que es una frase que se puede, según dijo Sangoro y otra gente que sabe de Japón, que es una frase que es un poco ambigua incluso por los propios Japón. O sea, como que igual no se estaba refiriendo realmente a eso que creemos de que hay un lugar en el siguiente. Claro. Yo quiero pensar que sí. Como siempre. Entonces yo voy a pensar que no. Entonces yo voy a pensar que no. No por llevarte la contraria, que también un poco. Pero porque yo creo que de una manera u otra sería recargar War no demasiado. Sería imposible que ahora mismo hubiera otro enemigo y alguien le hiciera frente. Ya no te digo alguien, nadie podría hacer la frente. Porque si Kaido va a morir, ¿quién coño hace frente a un nuevo enemigo? O sea, es que no queda nadie. Sangs. Es que es imposible. Sí, sí. Sangs, pero Sangs no tiene... Por eso te digo, es que aunque el paralelismo también puede ser algo interesante, no creo que no creo que Sangs aparezca ahora. Yo creo que Sangs y Luffy se tienen que encontrar de una manera más íntima. Sin que... Porque Sangs, si te fijas... Con un poco de paz, ¿no? No con paz, sino Sangs... Todos los movimientos importantes que hace menos Marineford los hace en silencio. El Gorosei, no se enteran, y Dios, ve a Ace cuando te lo van enfocando con estas... Todo el rato es en silencio, excepto evidentemente Marineford, porque tiene que ir a Marineford. Si no va a Marineford, alian parda. Tiene que parar a Kaido y luego ir a Marineford. Entonces, pero nadie se entera, no hay pruebas de cómo para él a Kaido. ¿Estaba hace poco peleando contra Kaido? ¿Estaba peleando? ¿O le diría cuatro cosas? No sé, es que son... Es interesante. No sé, es que hay tanto por lo que agarrar ahí de Sangs. Sí, y que de repente Sangs llegue a... A Wano, ¿pa' qué? Y la flota que haya visto que la Viver Card de Luffy se quema. Sí, eso me encaja más. ¿Por qué ha muerto? Y los revolucionarios, ¿no? Y los revolucionarios. Eso, de hecho, yo creo que lo habíamos hablado, ¿no? Que a lo mejor la flota acudía a lo de Wano y ya tendríamos, pues por así decirlo, si no es Zunes a la que mete un trompazo y se carga de un trompazo a todos, sí que tendríamos a... Sí, sí, pero vamos, clarísimamente, sí que tendríamos a... a la flota a Mujiwara luchando contra esa flota del gobierno. Que eso sería ya darle a Luffy el estatus de supermer... El Yonko. El Yonko, ya, o sea, a los chavales, esto es un Yonko. Sí, sí, y ya está. Y porque Sirohige fue de cara contra ellos, no lo consiguió y ha estado de cara contra todos Yonkos y ahora contra el gobierno estando en la mierda. Pero es que no tiene sentido, para mí no tiene sentido que venga alguien después de esto, si no... Si Oda quiere hacer eso, es barrer, es barrer con... con los protagonistas. Ir está yendo barcos del gobierno. Sí. Ir están yendo. Ojalá lo de... Otra cosa es eso, que Zunisha se los quite o que no puedan llegar aguando por X o por Y. Pero ir como tal, están yendo. O sea, de momento el hilo narrativo, como suele decir tú, está tirando a que aparezcan. Ahora, la cosa es, en esos barcos habrá alguien importante, estará Rob Lucci, estará un almirante, estará... Rob Lucci no tiene pinta, porque si Rob Lucci estuviera ya estaría dentro, porque los Cypherpol están todos juntos. Estarían todos juntos. No creo que vaya en el barco. Yo no lo creo, porque no tiene sentido. Está siendo el reverie, porque recordemos, recordemos, acaba de ser el reverie. No te da tiempo a llegar a Wano. No te da tiempo. se le ve, se le ve, cuando está hablando, cuando está hablando de que tienen que ir a por Niko Robin y tal, se les ve como una especie como de aula que recuerda un poco, o sea, un aula, algo que recuerda un poco a eso, un camarote, que recuerda un poco como un camarote, como algo así, un barco. Sí, pero ahí deberíamos jugar un poquito con la inteligencia espacial, ¿vale? Wano está a tomar por culo. El Grand Line, perdón, el nuevo mundo precisamente no es benevolente, por decirlo así, con el mar. Claro, y no creo que haya sido... Por eso antes estábamos hablando del Reverie, si es justo al final de The Whole Cake aparecen las conclusiones del Reverie, vale, los que más fácil tienen volver a su tierra del Reverie son los Jojín, porque están abajo, porque están abajo. Claro, y el que aparece es, lo diré, es Garp con Neptune. Entonces, yo creo que Rob Luchy se queda durante durante el Este y como el Gorosei ya tiene Cypher Paul ahí, dejan que los Cypher Paul haga lo que haga, la explicación más en lógica, vamos, la explicación más sencilla, la navajita, sacamos la navajita a pasear y cortamos las fumadas. Sí, sí, tal cual, porque si no nos podemos armarnos fumados desde la hostia. Yo creo que Rob Luchy no está. Ahora, el Ryokuyu este que tú me enseñaste a pronunciar, puede ser, puede ser, puede ser, porque además no han mostrado nada de él, se ha mostrado en el Reverie, y, ah, vaya, en el Reverie. Sí. No es el problema. Y la solución más sencilla, claro, es que yo veo que, el Akainu tampoco, porque Akainu estaba, Akainu estaba hablando, estaba en Nueva Marineford, estaba hablando de cómo Fujitor ha podido acceder, ¿no? Estaba en su despacho y dijo que a Wano no iban a ir, porque está fuera de la jurisdicción. Es que vuelvo a lo de antes, la explicación más sencilla es la más lógica, llega a Zunesa con la trompa y se le lo revienta, toma por culo. Última cosa que tiene que hacer Zunesa, porque a todo esto, el gilipollas de Momonosuke, todavía no le ha dicho a Zunesa nada, Momonosuke espabila, hijo mío, espabila. Algo le dirá. Bueno, de hecho, le ha dicho, ¿qué dices? No sé qué de Joy Boy, no te entiendo. Y, ¿sabes? Algo sí que dijo cuando en el último capítulo le dijo algo, ¿a qué te refieres, Zunesa? Claro, y le dijo, es que me tienes que dar una puta orden. Pero bueno, pues eso, Kaido, que es lo que estábamos hablando, Kaido, una muerte honorable yo creo que sí que va a tener, porque morirá a manos de Joy Boy, entonces, una muerte honorable sí que a lo mejor no muere, porque Murufi no mata, pero le mata a quién, le mata, entonces, ¿quién? No, Kid y Lo 1 están para matar, pero de alguna forma... Se sacrifica por Joy Boy y ve que es el verdadero Joy Boy y se sacrifica por él después de que Joy Boy le derrote y le deje en la mierda y diga, sí, pues no te preocupes. Estaría guapillo también que tenga un final un poco rollo como tuvo Zephyr en Film Z, que se sacrifica para que los muy guaras escapen y se da de hostias con Kizaru y se entiende que ahí muere. Pues que sea un poco así, pero con los barcos que vienen de la marina. Claro, eso es lo que he estado a lo que he estado yendo, justo. Ah, bueno. Caído está ya reventadísimo de que Joy Boy le ha reventado, desde Luffy Joy Boy en modo Joy... Luffy, Ultra Instinto, Joy Boy le ha reventado, ¿no? Es así. Y claro, pues luego Caído dice, pues aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues este es el verdadero Joy Boy, sí que es Joy Boy, también no sé qué, pues a lo mejor la leyenda de King Her acierta, este sí que va a hacer las cosas en el mundo, encima ha metido una paliza, y de repente Luffy se quita el estado de Joy Boy, por así decirlo, y se queda ahí medio reventado, ahí tirado, y dice Caído, joder, encima están viniendo ahora todos los de la marina por él, pues me voy a reventar yo solo contra los de la marina. Eso sería una pequeña evangelización que me gustaría de Caído, yo ya lo dije en el vídeo de ayer o de anteayer, que... ¿Evangelización? Sí, que un personaje malo se vuelve medio bueno, o sea, como que se cura, digamos, como que se... Sí, bueno, evangelización en realidad es que le enseñas el evangelio. En el anime, en el mundo del anime se le llama así. Redención, una redención, sería una redención, en literatura, en literatura, yo voy a... Recuerda que cada uno está... que son dos mundos ahora mismo los que están hablando, eso es una redención, ¿no? Por así decirlo, es una redención. Que se renderice, como en los vídeos. Qué cabrón. Oh, madre que lo maría. Sí, vale, sí lo vería, sí lo vería, sería muy interesante, sería muy interesante y creo que sería un bon clay, al final le cogeríamos todos muchísimo cariño, el problema es que ahí moriría o no. ¿Greenbull de repente mataría a Caído y él realizaría esa muerte honorable? Por poner ahí ya fumada. Ya. Algo que también es verdad que si hubiera un tipo de muerte así, igual no tendría tiempo para el discursito final que yo veo primordial. O sea, a mí en Caído me gustaría que tuviera una muerte relativamente similar a la de Shirohige. O sea, aunque muera de pie, me gustaría muchísimo que muera de pie y que tenga algún discurso. No que el One Piece exista, pero sí que suelte algo, o sea, en plan, tenemos a Yoiboy ante nosotros, no sé qué. ¿Qué tiemble? ¿Es que Caído se lo merece? Esa es la pregunta. ¿Es que se lo merece el final que tuvo Shirohige? Tanto, 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 no, pero al final Shirohige, coño, o sea, que Caído se evangelice. No justifica tampoco que todo lo malo que haya hecho durante décadas, eso es verdad. Claro, por eso te digo que yo creo que Shirohige, a ver, Shirohige también habrá hecho mierdas, pero Shirohige muere luchando contra la Marina y yendo a rescatar a Ace, a un Nakama. Y muere porque, joder, es que más hostias que Shirohige, más hostias que Shirohige, sí, sí, no, y fue ya con el límite, la esperanza de vida son 102 años, Shirohige tenía 415, ¿sabes? pero Caído no le veo yo que tenga, que sea un tío tan, o no, tan, se merezca esa muerte de esa manera. No sé, no sé, no sé. A Caído le pinta, el problema es que a Caído le hemos cogido muchísimo cariño y que además es que es un Aizen, es un Aizen, que vuelvo a lo de, a lo de Blitz, que es que ha creado un tío que es imposible de matar. No, no, que es que la escala de poder llega hasta aquí y Caído hasta aquí. Entonces tienes ese problema, ¿cómo matas a Caído? Pues poniendo a Luffy muy por encima, con 12.000 power-ups, con un nerfe a Caído de la hostia, que es lo mismo que pasa con Siro Hige. Y claro, no sé yo si pasará, no lo sé. Ahí yo creo que es una incógnita bastante grande lo de la muerte honorable. Su sueño no lo va a cumplir, eso lo tenemos todos, yo creo que muy claro. Sí, sí, no va a creer pero su sueño actual. Ya, hombre, igual cumple algún sueño que tuviera en antaño, ¿no? Puede ser. Claro, porque cuando dice tú tampoco eres Joy Boy, a Luffy, uf, qué malas palabras. Sí, sí. Qué malas palabras, se las ha comido. Sí, sí. Estaba haciendo el ritual de Joy Boy, pero tal cual. Entonces yo creo que ese sería un poquito así el sueño de Caído, ¿no? Nos queda mucho por ver de él, así que esto es más que nada porro. Y de hecho, si quieres, pasamos ya a Kuro Hige. Vale. Porque Kuro Hige, yo creo también es mucho porro, es muchísimo porro, porque Kuro Hige es otro personaje que hemos escrito nosotros. Sí, hombre, se le puede dar un sueño, ¿eh? Se le puede dar un sueño muy genérico, muy, 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 por encima de un superficial que es gobernar el mundo. O sea, Kuro Hige quiere gobernar el puñetero mundo como posiblemente lo quería Rox en su momento. ¿Hasta qué punto es el sueño de Rox y no de Siki? ¿Hasta qué punto? Porque, a ver, evidentemente Rox muere antes que Siki. ¿La voluntad de Rox pasa a Siki? ¿Y de Siki pasa, por ejemplo? Por ponerte un ejemplo. Es que Siki se supone que no está muerto, creo. Ah, amigo, ahí tenemos un problema, ¿eh? Ahí tenemos un problema, ¿eh? Yo no creo que Siki tenga la voluntad de Rox, sinceramente. Pero Siki quiere también gobernar el mundo. A lo mejor la voluntad de Rox no es tanto gobernar el mundo, sino la destrucción por la destrucción y vivir siendo un pirata y a lo mejor el sueño de Kaido de un mundo de piratas es el mismo sueño que el de Kuro Hige. Me costaría... Me costaría... No sé. Algo que sí que pensé es que igual los exmiembros de Rox heredaron una parte del sueño de Rox. O sea, como que Rox tenía un sueño X y como que ese sueño se ha podido dividir entre los tripulantes de Rox. O sea, igual el hecho de formar una familia un poco raro y distorsionado venía por parte de Rox no formar una familia directamente porque dudo que Rox quiera eso. Sí. Formar la población más fuerte del mundo, yo qué sé. Gobernar el mundo, hacer un mundo lleno de violencia, ¿sabes? O sea, como que... Sí, podría ser que se fueran pequeños fragmentos... Vamos, que heredaran cada uno el sueño a su manera, ¿no? También. Algo así, sí. Que cada uno entendiera el sueño a su manera o el objetivo de Rox a su manera. Porque al final todos estaban ahí y es que de alguna manera creían o a lo mejor la teoría de que Shiro Hige estaba con Rox por el Davey Backfight la veo porque a Shiro Hige no se le ve un tío que sea mala gente. Mala gente. Es pirata, sí. Pero mala gente... Pero eso no quiere decir que no puedas entrar por desesperación o por lo que sea. Mira, Robin. Robin por salvarse del mundo ha entrado en su posición muy mal. Shiro Hige es un tío que está cuadrado que podría haber hecho su propia banda pirata. A lo mejor por sacrificarse a sí mismo se fue con Rox para salvar a su banda pirata por ejemplo. Puede ser. O igual siendo un niño se marcó la de Shiro Hige con Kurohige. Siendo un niño lo vio huérfano y dijo oh, ¿quieres venir conmigo? Y Shiro Hige por muy mamadísimo que estuviera que sabía lo que esperaba con Shebek. Claro, es que es eso. Llega un punto en el que el territorio porro es precioso y yo creo que hasta aquí lo único que podríamos decir claro, 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 claro de Kurohige es que es la contraposición de Luffy y eso nos ha quedado clarísimo a todos. Y una de las cosas que yo creo que sí que sí es no su sueño completo pero que sí que podríamos decir que a priori hasta lo que sabemos es su sueño es el ser el más poderoso. Eso seguro, el más fuerte. Seguramente. Por eso está gastando las frutas que tiene. Por eso yo creo que lo que está haciendo no es ir a Wano sino ir a Basta por Plutón. Podría serlo. Es que yo lo veo más factible porque justo es con el Levely que ha habido una muerte. Si de verdad ha sido la muerte de Cobra y tal él está yendo por Plutón a Basta y no a Wano porque a Wano dice si la otra vez casi me revientan en Marineford por mucho que tenga yo ahora dos frutas imagínate que Kaido y Big Mom sobreviven a Luffy y van los dos a por mí. No lo es. No lo es. Por mucho que pudiera conseguir una cantidad de frutas del diablo exageradísima matando a toda la gente que tiene frutas allí pero es que tienes a Luffy, Torado y Kit tienes a los Akazaya tienes a Marco tienes a la tipulación de Big Mom tienes a los a los a coño a los comandantes de Kaido tienes a Big Mom a Kaido no tiene sentido. No puede ir. O sea mucho Kurohige no puede ir ahí. O sea no lo veo no lo veo lógico no lo veo lógico tal y la Whole Cake a por el Rock Poneglyph de Big Mom Sí de hecho lo hablamos una vez ¿no? Esto no sé si en cámara o fuera de cámaras que obsceno ¿eh? Joder me encanta entonces yo creo que esa parte quizás sí que sí que pueda ser ¿no? Que parece que Katakuri está todavía recuperándose las heridas y está luchando contra contra los los piratas de Kurohige hay un fanedit por ahí puede ser ¿dónde se sitúa la isla esta donde están? A ver ¿cuál? Ya que lo tengo abierto Hachinosu Hachinosu está en el mapa del puedes poner mapa de One Piece son las islas más cercanas al final del nuevo mundo justo coincide que son Totland Hachinosu la Wano Lode Star que es la última isla del Grand Line que se conozca y la isla Sphinx que es la isla natal de Kurohige casualmente las últimas islas del nuevo mundo aparte de Lode Star ah y Elba me acabas de soltar ahí sabiduría en cero coma me has anulado es que es que es mucha casualidad o sea es que es mucha casualidad que sean justo la isla natal de Kurohige un Yonko la isla de Totland que es la de Pismo la isla la isla Hachinosu que es la de Kurohige Wano que es la de Kaido queda en Lode Star que no será de nadie que es la última y queda Elba que me juega un brazo que es territorio de Sanks el último Yonko que queda y la única isla que queda por descarte si mira me encuentro una lista así que a tomar por culo es New Mar Info luego Isla Mi Historia Pan Hazard Isla Raijin Isla Risky Red Desrosa Reino de Mogaro Isla Apple Nine Reino de Prudence que es el del puñetazo este ¿no? el que de Rosa es el rey este que está cargando el puño durante media hora ¿puede ser? sí el Isabelo sí luego tenemos Zou Whole Cake Wano Kuni Sphinx Elba Elba Hachinosu y Lotstar y luego sería Laftail ¿no? qué interesante qué interesante está muy interesante la estructura del mundo de One Piece sobre todo eso que las últimas islas son de Yonkous y Elba que yo estoy segurísimo que es de Sanks o sea no a nivel territorio base secreta base central como Juan y Tal pero una alianza tiene ahí montadísima con los gigantes me juego un brazo cuidado que a lo mejor que acabas como Sanks ¿eh? hablando de no sé ya es que tenéis todos un hype con Elba que yo no lo veo tanto no sé no a ver yo creo que Elba no va a ser un arco especialmente importante respecto a tema de guerra a tema de tal pero sí puede ser un arco donde se puedan formar cosas interesantes un Sanks hablando con Luffy tranquilamente el planteamiento del problema de Loki que es el rey actual de Elba que Loki dios de las mentiras Usopp gran relación con los gigantes cositas por ahí que haya un pequeño entrenamiento de Usopp también con precisamente eso es que queréis demasiado queréis demasiado que Usopp llegue a un sitio y consiga un super power up etcétera etcétera no un power up no pero como un poco un punto de inflexión para Usopp algo que le acerque más a su área yo creo que tiene no sé va a estar en la isla de los guerreros más valientes del mundo no va a aprovechar esa oportunidad es como si Zoro no aprovechase la oportunidad de entrenar con Mihou cuando estuvo con él no porque yo por ejemplo si nos ponemos con los guerreros más fuertes del mundo diríamos que los mejores espagachines están en Wano los guerreros más valientes no pero los más sí sí los guerreros más valientes etcétera los mejores espagachines estarían en Wano por esa regla de tres son samuráis bueno para que sean samuráis no está dicho que estén los mejores espagachines ahí no pero si lo extrapolamos tiene un nivel la población de un uso de la espada y de habilidad del uso de la espada mayor a cualquier otra población eso sí pero llega Zoro y se merienda todos porque ya está por encima claro bueno no le hemos visto enfrentarse a por ejemplo Denjiro que yo creo que Denjiro es el gran desaparecido de Onigashima Denjiro es el gran desaparecido Amiver es el gran desaparecido de Onigashima no es un tío que que precisamente debemos pasar desapercibido Amiver vuelvo a decirlo no hombre Denjiro algo ahora relacionado con tal vez con Orochi que ahora está enganchado en las piedras y solo cargue sí yo creo que entre él y Hyori algo puede hacer algo puede hacer interesante entonces hablando de esto hablando de esto no entiendo por qué Usopp tenga que conseguir entrenar ahí con los gigantes cuando Zoro llega al sitio donde los mejores forjadores de espadas ahí sí que lo han dicho que en One no salen las mejores armas y Zoro no intenta conseguir katanas a saco y no intenta entrenar a saco ha salido con Emma claro pero ha salido con Emma devolviéndolo a Susui porque se ha dado la narrativa pero la lógica diría que Zoro habría estado todo el rato intentando buscar katanas y no ha buscado nada ha sido por la narrativa porque tiene ya sus katanas hechas y o sea en plan no va a soltar sus katanas bajo ningún concepto a no ser que se dé el caso de la Susui que de hecho ya vemos que ha entrado en tierra de samuráis y no ha salido entrenado ni nada porque Zoro ya ha llegado siendo superior a todos pero sí que ha salido con una katana por mucho que sea por la narrativa ha salido con un beneficio de Wano pero no sé si es la Shandai o la Nida Ikitetsu también está ahí la Nida Ikitetsu claro y podría haberla cogido y no la ha cogido y podría haberse la pedido a Ikitetsu y no se la ha pedido hombre porque él como tal no está interesado en tener cambios de katanas solamente que Susui entiendo que por respeto a Ryuma y a Wano ha aceptado porque ha tenido una buena oferta en mano pero si nadie le dice nada de Susui Zoro se habría peleado con Susui de ahí claro pero él tiene una Kitetsu la puede cambiar por la otra no porque él es fiel a sus katanas esa katana le decidió elegir a él y él se ha quedado con la katana yo te estoy poniendo todo el rato obstáculos para que lo justifiquen no te das cuenta a mí esto es Tereporro pero es interesante porque si te fijas si él ya tiene la Shandai Ikitetsu puede conseguir la Nida Ikitetsu o incluso puede honrar al herrero de las Kitetsu es que por eso te digo que no me encaja tanto porque Zoro además con lo que le gusta entrenar etcétera etcétera no me encaja tanto lo de Usopp en Elbaf es más es que no sé también es que igual son conceptos diferentes o sea quiere decir Zoro ha entrado a Wano ya con el objetivo o sea no van a Wano a estar de chill precisamente igual a Elbaf a ver igual a Elbaf llegan y hay problemas también pero igual a Elbaf llegan en un contexto más Zou esa sí te la compro igual entra en un contexto más Zou más Shadown al principio a Elbaf irán irán habiéndose ya descubierto yo y voy ojo es que no es cualquier cosa van a ir ya con cosas serias claro ahí ya van a por el último Ruth Ponegliff y seguramente irán con las noticias de lo de Sabo claro es que son muchas cosas por eso te digo que es que por eso te digo que son muchas cosas no no obviamente Arco Tranquilo no va a haber de aquí al final no estamos ya en el pico es lo que te he dicho que estamos subiendo al pico por eso y puede haber Arco más parados o sea yo doy por hecho que Elbaf o Lodestar tal vez bueno igual en Lodestar será la guerra con Kurohide no se sabe pero Elbaf si te fijas tienen que pasar primero si van a isla por isla tienen que pasar primero por la isla donde de Hachinosu bueno tío por qué o sea es como que si no recuerdo mal el mapa se divide está como Elbaf o sea están como casi a la par Elbaf y Hachinosu solo uno es de izquierda y otro de derecha o sea tú si estás en Wano y sales de Wano recto claro o sea tienes o izquierda Elbaf o derecha Hachinosu o del revés creo que era así entonces me imagino que se saltaran una a no ser bueno a no ser yo la teoría que me monté del rumbo que iban a tirar hasta Laftail era que que en Elbaf o de camino a Elbaf apareciera Kurohide como problema o incluso al final de Wano que apareciera Kurohide como problema aparece Shanks como solución y lo que dice y lo que le dice Shanks a la vista ¿no? lo que le dice Shanks a pero esa teoría tiene ya más es de hace mucho pero seguir sigue en pie que hemos acabado a Wano como para no seguir en pie por eso que Shanks le diga oye tira para Elbaf nos vemos ahí que es mi territorio o es territorio bueno y yo me voy con Kurohide a su isla a Hachinosu a darme de hostias con Kurohide quedamos en Elbaf y que Shanks no aparezca en Elbaf que tal vez aparezca Kurohide o no eso me da igual o yo que sé si no he llegado para tal día o tal amanecer o tal no sé qué tira directo hacia el lado de Star y en el lado de Star sorpresa se encuentra con Kurohide y no con Shanks yo que sé puede pasar cualquier movida así bueno territorio no a porro es que totalmente teorías teorías no hay argumento ninguno no hay argumento ninguno simplemente la posición de las islas que así se daría juego a las dos islas en vez de ir a Elbaf pasar de Hachinoso que es una isla muy importante así se daría juego eso sí que te lo compro que en base a la a lo que viene siendo la posición de las islas tú seas capaz de decir esto 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 eso te lo compro ¿vale? lo que no compro ya es todo el guión ese pero no es que no lo compre porque no lo vea posible lo veo posible simplemente que mi forma de ver las cosas no lo veo el hilo narrativo haya llegado a mostrar tanto como para que te pueda decir Quinto te la has sacado ojalá pueda decirlo ojalá pueda decirlo de aquí ojalá también es mucho de hacer cosas obscenas ¿no? fuera de escena o sea vamos una cosa y luego te argumenta todo lo que ha pasado fuera de escena en un en tres viñetas del manga sí de hecho les contamos lo que se les viene después de esto de cosas obscenas hablando de cosas obscenas sí de hecho o sea el siguiente directo dices el siguiente directo no la siguiente saga ah sí claro sin ningún problema dale caña dale caña pero no es una cosa que le encanta Quinto es una cosa que le encanta a mí es de mis cosas favoritas de One Piece lo que se viene el siguiente directo no va a ser una saga vale o sea en este directo con este directo terminamos una de las sagas que son los leitmotivs de la sobra ¿no? ¿vale? sueños muertes y o sea promesas sueños y promesas muertes y sueños en ese orden eso es y como habéis podido ver para darle un cierre a esto chicos porque ya nos hemos puesto a rorru por rodear ¿sabes? ¿me entendéis? entonces tenemos las promesas los muertes y los sueños que son el motor principal por lo menos el que más resalta en One Piece y como veis hemos intentado hilar el primer directo con el segundo directo y con el tercer directo creo que el que se ponga a ver la media hora primera de cada directo va a apreciar el trabajo que hay detrás de todo esto con todo lo que hemos intentado hilarlo etcétera etcétera y espero que que esta trilogía por así decirlo os haya gustado mucho que como Quinto lo llama la saga de los Leitmotivs que mola muchísimo estamos sacando el arco de los Leitmotivs si queréis llamarlo esto es la saga cada directo es un arco y fuera y nada ya os digo que espero que os haya gustado un montonazo y nada pues Quinto dale caña luego por otro lado tenemos vamos a hacer como un pequeño arco como si fuera el Reverie que no es una saga que podemos decirlo sin ningún problema que son los cambios generacionales ahora nos daremos un par de semanitas en plan de espacio vale pues porque hemos hecho estos tres directos seguidos jueves 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 ahora daremos una o dos semanitas en plan de espacio para yo hacer otros directos para otros vídeos y demás y pues para que se nos ocurran ideas guays y demás y vendremos con un arco que son los cambios generacionales vale pues cambios generacionales básicamente pues cambios de era que cambios hay en la marina en otras cositas pues que no vamos a comentar para no spoilear pero básicamente eso básicamente hay mucho mucho que tocar en tema cambios generacionales y después arrancaremos la nueva saga que también es una triología vale al igual que esta con los leitmotifs que cual es rodriguino pues este es el mundo vivo el mundo vivo que se dividirá en tres que no vamos a decir en tres otra vez que decimos el nombre del primero o os lo dejamos ahí de hype y que ellos crean podemos decir que son tres vale el mundo vivo ya sabéis que One Piece tiene un mundo lo que estábamos hablando de las escenas las escenas de fuera de cámara todo lo que va sucediendo en el mundo de una manera o de otra Oda lo va incluyendo en su narración y bueno hemos visto tres puntos tres puntos que creemos que son importantes no nos llevan a ser tres o cuatro porque yo estoy viendo ahora mismo el tercero y es que es que hay más en realidad o sea seguramente haya más podríamos sacar más podríamos sacar cuatro o cinco fácil porque es que el tercer punto el primer mundo vivo lo vamos a decir para crear un poco de hype son las portadas las las mini historias las mini historias de One Piece que dan una un mundo vivo literal o sea es que te hace cosas que no te cuentan el manga pero que son canónicas o sea quitando los pedidos de portada en plan de eh Mr. Pink dando macarrones a un perro abandonado en no sé qué pues bueno por un lado realmente es algo que se supone que es canónico o sea mucha petición de portada pero realmente es algo que si Oda lo acepta es porque se da que es una tontería que pasa pero luego están las portadas de verdad la de que Enel coge y se pira la luna la de Ace buscando a Kurohige cosas que luego algunas repercuten en el manga otras tal vez repercutirán y otras pues igual no pasa nada pero ahí te han contado la historia o sea que decir Enel por ejemplo puede ser que aparezca algo más adelante de Enel que se ha contado en las mini historias puede ser que no se sepa nada más de Enel pero ya sabemos que ha sido de Enel o sea como que cierra algunos flecos que tenía por ahí abiertos además hay otros que suelen aparecer luego en la historia como pues el Django que Django parece un dos tres Django por cierto un besito a Triple X Serdi él sabe por qué ya te cuento luego entonces que eso que tenemos las portadas mundo abierto y poco más yo creo que poco más que decir de esto estrenaremos otra saga y yo creo que van a ser yo creo que lo vamos a hacer como Harry Potter ¿no? la última película se estrenan dos partes porque es que estoy viéndola y es una locura es una locura no nos da no nos da no nos va a dar no nos va a dar la segunda entrega es un campo el siguiente directo que ya os digo será en dos semanitas o por ahí y ya iremos anunciando no va a ser ese inicio de saga sino que va a ser como un entrearco que es básicamente los cambios generacionales interesante también sí y nada deciros sobre todo la parte esa ¿no? de lo de los cambios generacionales aparte de lo que lo ha dicho muy bien Quinto que es un entrearco sobre todo bueno acabo de leer que ha dicho alguien esto va a ser como la semana sin capítulo sí es un malagazo es un malagazo la verdad que sí Sergi no pasa nada no te preocupes y eso que lo de los cambios generacionales es sobre todo porque aparte de hacernos de trampolín hay que hay que desintoxicar un poco de tanto leitmotiv y y es complejo es complejo luego hilar las cosas creer que lleva lleva su tiempo preparar esto pensarlo dar una vuelta a la idea dejar que repose volver a dar otra vuelta a la idea no es no estamos sacando una review por así decirlo no estamos sacando una un spoiler no estamos sacando un spoiler vale estamos esto esto tiene una perspectiva diferente es un análisis es complicado es complicado a la serie de 1043 capítulos analizando los sueños 1043 capítulos analizando las muertes tal si y seguramente ya os digo que de aquí a 200 capítulos a lo mejor haya algo que nosotros hayamos dicho y cambie completamente que yo creo que esa es la magia de la obra efectivamente y que vamos finiquitando el directillo yo creo que si pero por dejarle dejar el video en 2 horas y media por una vez menos de 3 horas no si si tal cual o sea no y así joder así les damos también un poco de descansito a los nakamas que escucharnos durante casi 4 horas como ha sido las otras 2 veces oles un huevo se merecen se lo merecen todo se lo merecen todo se lo merecen todo nada brutal tantitos cracks nos dicen por aquí Cloud89 que estaría guay hacer un pira así en directo a ver vamos a tirar para la derecha no lo tenemos pensado o que no lo teníamos pensado vaya no lo teníamos pensado que esto es que esto es como Oda cualquier propuesta que nos digáis la teníamos pensada ya la habíamos pensado chavales todas las posibilidades el día que estén en un reunión el quinto y yo hacemos zoom es como Tony Stark que aparece todo ahí holográfico y lo vamos viendo tal cual así que nada y nada pues cerramos de una manera preciosa yo creo la primera saga la primera de muchas sagas y arcos que va para adelante el primero de también más de un proyectito que está por ahí pasando por la cabeza tiene pinta tiene pinta tiene pinta de hecho ahora tenemos que hablar ahora hablamos ahora tenemos que hablar se vienen cositas se vienen muchas cositas y esto que se viene joder va a estar muy guapo si va a estar cuánto estamos aportando a One Piece si sobre todo yo creo que esto va a ser como cuando Roger y Raylix que me lo ha dicho una persona cercana a nosotros dos que dijo vente conmigo y así le damos vamos a poner el mundo patas arriba pues eso es lo que vamos a hacer chavales eso es lo que vamos a hacer chavales vamos a hacerlo ya lo digo yo muchísimas gracias Nakamas por haber estado aquí un directito un poco más corto dos horitas cuarenta no corto un poquito más corto os damos 20 minutos de tranquilidad de descanso para cenar e iros a dormir muchísimas gracias a ti también Rodrigo como siempre un jodido placer nada igualmente a los Nakamas decirles que ya sabéis que muchísimas gracias por el buen recibimiento que tienen estos directos que sepáis que es una currada y ver que os gustan tanto da muchísimo ánimo para que sigamos haciendo este análisis tan extenso de la obra hoy hemos llegado al cuarto directo en total y bueno pues eso que muchísimas gracias a ti que te voy a decir Quinto que no te haya dicho ya te he dicho de todo lo único que me falta pero vamos nos falta repartir diplomas tal cual solo nos queda eso repartir diplomas ya repartir diplomas al fin un besazo a todos los Nakamas nos vemos pues pronto con más directitos más vídeos y también más pronto que tarde de nuevo con nuestro profesor favorito chau chau chavales hasta luego